Tíselo, chavito. No tiene novio, quiere vacilar, no más. No entiende a nadie, quiere vacilar, no más. No tiene novio, quiere vacilar, no más. No entiende a nadie, quiere vacilar, no más. Oye, mira, con Rocky Martínez, estamos elegantes. Estamos en OK, OK, buscando mis toques. Estamos en OK, OK, buscando mis toques. ¡Ay, qué rico! ¡Oye, pon viva! Aunque no demos la vuelta... No, pues no, no, no. ¿Qué cosa? No podemos arrancar así, rorro. Un bailecito. Eso, bien. Es viernes. Es viernes. Ah, es viernes. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Sabrosos, pero viscosos. Así están todos. Viernes... Viernes rico. Viernes, ¿qué fecha de Chabelo? Hoy es como 22. Viernes 22. O sea, ya la semana que viene es la última semana de marzo. Chau, chau, marzo. Adiós. Hoy, supuestamente ya no se acabó el verano. Ya entramos en otoño. 21 de marzo. 21 de marzo no se acabó. Ya entramos en otoño. Pero yo siento en la noche ya la fresca. Sí. Sí, la fresca. Ya te tapas. O sea, ya me estoy poniendo polito. ¿Ya estás cuchareando o todavía no? Yo siempre cuchareo. Ah. Sudando, así, sudando. El loco cuchara. Yo soy cuchara. Cuchara loca. A mí me encanta. Cuchara loca. Sí. Cucharosco. Sí, sí, sí. Es más, yo me pego a mi vínculo afectivo. Puta, me pego como una lapa. Ah, sí. Sí. Eres pesado. Soy así, pero... ¿Pero tú eres la cuchara mayor o la cuchara menor? Me enrosco. ¿Cómo es la cuchara mayor? O sea, la que hace cucharito o la que hace cucharéa. Ah. No, yo cuchareo. El cuchareo. Yo cuchareo. ¿Por qué juego pega loco? No, me pongo como un pega loco. Como una lapa. Como una lapa. Me pongo así, tal cual. Buenas a todos los... Hermosos oqueños. A todos los horoskits. A todos los batalladores del día a día que están ahí conectados. Que rápidamente son más de 2.000 personas. Caminando a las 3.000, a las 4.000. Dios quiera a las 8.000, 9.000, 10.000. Hoy ya tenemos cosas locas. Como por ejemplo, un saludo a los hinchas de Alianza Lima que están del otro lado. Porque hay sorpresas para ellos. Ajá. Hay sorpresas para ellos. Ajá. Porque hay sorpresas simpáticas, chavo. Hay sorpresas. Todavía no lo decimos. Traviesa. Pero digamos, es algo que tú como hincha te gustaría. Te voy a mandar, me gustaría. Me parece chévere. Muerte, muerte. Me parece chévere. O para un partido importante para mí. Y para todos los hinchas. Pero yo como hinchas de Alianza me gustaría que también a los hinchas del Chanca, del Porto y Cristal, de la Loretana, de Guarra Republicana, del Pesquero, del Cipesa. Todos ellos tengan una sorpresa hermosa. Van a tener también. Van a tener sobre todo atentos los hinchas de la Atlético Universidad de Arequipa. Del Defensor Lima. Del Defensor Lima también que andan muchos por ahí siempre preguntando. Total Chalaco. Del Hijos de Yurimaguas. Sí, también. De Juan Pablo II también siempre están activos. Total Clima. No, sí, juega la segunda. Los Santos. Claro, claro, claro. Ese bajó primero, de todas maneras. Ese ya viene, pero... Está bendecido. Tiene un campo a uno. Sí, y también en Cusco la gente de Deportivo Zarzuela, que siempre está conectada. Deportivo Zarzuela. Sí, siempre está conectada. También los Hijos de Ascovinchos. La gente de la ELU. De la ELU. La gente del... ¿Qué más? Del Unión Minas. Ah, claro. Por supuesto. El glorioso Unión Minas. Con Isidro Fuentes. El Deportivo Huanca. También el Deportivo Huanca. Los Hijos de Ascovinchos. Zombi Polares, dice Arriba Alianza. Ya no falta nada para el leuquetonazo. Saludos bandidos, mis favoritos. Un abrazo, mi querido Zombi Polares. Un abrazo, mi hermano. Orozco, cuando escucharías, buscas el control remoto, dices... No, yo no tengo... No. No tengo... Yo no tengo tele en mi habitación. Soy de esos. Yo en la habitación no tengo tele. En la habitación no tele. No tele. Me muero. Nunca. Yo me muero. ¿Ah, sí? Claro. Yo duermo con mi esposa, con una serie loca en Sleep. Ah, sí. Claro. ¿Y usualmente quién es el que duerme primero? Yo. Nadie. ¿Rocas? Yo creo que sí. Sí, claro. Pero te tienen que mover. Claro, me meten mi tabita. Mi tabita. Está paladaricita. Claro. O te meten tu mea en la boca. No, a mí sí me... Me meten un papelito en la boca. A mí me tienen que mover a veces, ¿sabes? Es que yo... Eres roncón. Si voy para la izquierda, me meto mi roncada. Si voy para la derecha... Ah, ya, ya, ya. Sí, totalmente. Por un tema en el tabique, gente. Dice acá Marquina no ronca. Ruge. Ruge. Ahí está, tío. Como el ronco Garmes. Bueno, supongo que el ronco Garmes roncaba y por eso le decían ronco Garmes. No, porque tenía voz ronca. Como chavito. Era como chavito. Chavito puede ser el ronco Maita. Y normal. Hoy día chavito... Chavito, por favor. Adiós. En este momento invitamos al set a Diego Maita. También conocido como... Chavito. Chavito. Bienvenido. No, no, no. No, no. Decías que te pares allá para que muestres. Para que muestres. No, mi ilusión. Lo mató. Así juegas con el corazón de un niño. Para que muestre, muestre, chavito. Miren esto, miren esto. Chavo. La recuperó. Ahora sí. La recuperó. Está... Está... Siéntate, siéntate. Ha traído sus Jordans. Se puso sus Jordans. Me la recuperó. Oye, mi hijo. Hola, chavito. No, chavito no. Pero en realidad es una réplica. Ya me ven Jordan. Es una réplica en realidad. Es réplica. No, chavo. Esto se reconoce. Se reconoce de una. ¿Qué te hizo ir para atrás en tu plan de ponerlas al palo? No, lo que pasa es que el día de hoy voy a ir un evento importante. Epa. Un evento para FDB. Ay, muy bien. FDB. Y claro, de todas maneras tengo que ir... O sea, no voy con este outfit, como lo veis, ¿no? Y digamos, en este evento te vas a encontrar con algunos celebrities. De todas maneras. ¿Como quién, por ejemplo? Por ejemplo, me voy a encontrar con... ¿Quiénes podrían estar ahí? Bueno, yo ya sé quién va a estar Lucianeca. Epa. Eso me dijeron. A venir la llama. Lucianeca. Lucianeca va a estar en el evento. O sea, yo escribí a la propuesta del evento y me dijo, opa, Lucianeca. Epa. Ajá. Eso te animó. De todas maneras, ¿no? Es un reto, bueno. Un reto que se me va a estar. Este... Me han dicho que también por ahí que va a estar Brianna. Bueno, Brianna va a estar hoy día en ADN Show. Dicen que está con Nery, creo. No, ¿va a estar con Nery, en serio? No, sí. No, mira, mira cómo habla. ¿Están leyendo eso? ¿Con Nery, con Nery, el hijo de Mr. Pete, mi Nery? No, pues no. ¿En serio? Así le dicen, pero no, dicen que va a estar con él. Pero igual no importa, ya se ha olvidado. Va a estar con él en el programa. Ah, ya. Sí, claro. En el programa. Ya supongo que en la Breach ya se va a olvidar su nombre. Por favor. Ya está. Ha mencionado dos. Y mañana... Habrían aquí una más, una tercera. Este... O un tercero, no sé. Bueno, otra persona que supuestamente voy a ver es un influencer. Creo que no es tan conocido, lo malo. A ver. A ver, tengo el nombre de aquí. Ah, sí, definitivamente. Ya lo conocí. Definitivamente no es conocido. Lo que sí, chavo, es cómo vas a manejar. Dejar esta situación porque se te va a juntar el ganado. No, pero según yo tengo una técnica... ¿Cómo te balanceas? Lo que he escuchado es como que me voy por un lado, por otro lado. O sea, como el lugar es más o menos amplio, me voy para la zona del bar con una persona y después me voy para la otra parte con otra persona. Ah, mira, todas las técnicas de Domínguez. A doble cachete, dirías. A doble cachete. Vas a jugar a doble cachete. Es abusivo eres también. Pero sí puede, pues. Que puede, puede. Bueno, sí puedo, ¿no? Porque tengo dos caras. Abusivo. Es importante. Bueno, que te vaya muy bien, chavito. Sí. Esperemos, ¿no? Esperemos. Y sobre todo porque quiero ir del frente a encarar. No tengo que ir a encarar. Porque ya con el TikTok que subimos la otra vez, quedé mal también. Con Samara a la botón. Es que imagínate, ¿ves? ¿Cómo te va a hacer eso Samara? ¿Cómo va a hacer eso Samara? Tú no sabes qué. ¿Samara? Samahara. Samahara ha sido, este, como que varios la conocen. Y en el fin de semana varios estuvieron pensando como que, oye, ella es mi pata. Samahara es mi pata, es mi pata. Y me dijeron como que sí, así es, chavo. Como que en verdad se puso un poco a 20 contigo. No, sí, claro. Yo lo que en realidad. Están 20 tampoco era, ¿no? Y tú era 20 tampoco. No, yo creo que en realidad. 11.5. Lo que pasa es que tenía un poco de miedo de decirle, hay como que para ti no. Pero fue así una jornada. No, pero, ¿sabes qué mostró? Mostró que eres un caballero. Mostró, bien, caballero, chavito. O sea, en ese momento yo lo pensé y dije, hay como que para ti, pero dije, fácil me fula. No, te agarró un poco frío, creo. O sea, te agarró frío y aparte, de repente eso ayudó a que se te vea más caballero. Claro, puede ser. Pero nadie lo vio caballero. Nadie ha comentado ese clip. Ay, caballero. Nadie ha comentado ese clip. Ay, qué caballero, chao. Ay, caballero, chao. Al huevo, nato. Pero no, pero ya. Lo que diga la gente, ya te he dado mil veces ese consejo. No importa. No significa lo que tú llevas adentro en ese corazón. Y en ese corazón hay un caballero. Y colesterol. Ahí está, Álvaro Malpartida dice, Marquina ronca como el siseo de un cocodrilo. Busquen el audio. Ya, más tarde, buco. Sí, 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 anda a mirar, anda allá en la geográfica. La apertura es sobre la portada, es sobre un tema que vamos a estar detallando. Hoy día viene Coqui González. ¡No! Va a estar con nosotros. ¡Mi causa! ¿Coqui González Crack? ¿En la universidad? Desde la universidad. Claro, cuando se ponía su polo de Colo-Colo. ¡Epa! Ah, ya se nota, estaba fuerte. Ya en esa época. Sí, 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 sí. No me sorprende. Tenemos novedades. Primero vamos con un bloque internacional. Pequeño bloque, repaso internacional. ¿Qué ha pasado en el mundo? Dilo, dilo, cocodrilo. Te oigo, te oigo. Michael Jackson. Ya está. Que se volvió a morir. Chavo. Tiene un par de hijos, Michael Jackson. La chica. Tres tiene. La chica guapísima, Paris. El del medio Prince. El del medio Prince. Y el más chivolo es Blanket. Claro. Que eso es como su nombre, Chapa. Claro, que es el que casi se cae en el balcón. Claro. Pero es Blanket, es mantita. Porque le gustaba su mantita. Claro, claro. Mantita Jackson. Que todavía no tiene los 21 años, por eso le están guardando su fideicomiso. ¿Su qué? Su billetito. Su drilo. Su drilo, drilo. Su candela. Su candela. Pero, ¿dónde está esa candela? Porque hay chongo, dice que está en guerra con la abuela Katherine, por el uso del patrimonio del pop, que supongo que es su custodio. Claro, aparte que también Michael, afuera de todas las canciones que tiene, él en un momento compró los derechos de las canciones de los Beatles en los Estados Unidos. Claro. En los Estados Unidos, que es también bastante plata, déjame decirte. Mira, lo que ha pasado es esto. Y hace un tiempo estuvo con la hija de Elvis Presley. ¿Ah, sí? ¿Blanket? No, Michael. Ah, Michael sí, claro. Michael sí, sí. De todas maneras. Pero con todo. Blanket, hijo menor de Michael Jackson, en guerra con su abuela Katherine por el uso del patrimonio rey del pop. El joven, hoy de 22 años, o sea, un poco mayor que el chabelo, ha acudido a los tribunales para impedir que la matriarca del clan siga gastando fondos del patrimonio del artista en la prolongada batalla legal que mantiene con la izquierda. De los tres hijos que tuvo Michael, Blanket es el más discreto y menos conocido hoy por el público. Es el bebé que aquella vez casi tiran de un balcón en un hotel en Berlín. Es el que sale en South Park. Es el que sale en South Park. Es el que sale en South Park. La última acción... Con el chavo Carman. Susurra de Carman. Carman. La última acción judicial parece abrir una nueva brecha en la familia Jackson, ya que Blanket y Katherine estaban trabajando conjuntamente para evitar que las disqueras les metan la rata. Pero ahora hay un sello, hay un problema entre ellos. Así que, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Bueno, ya que me has informado que tiene 22, ya está pidiendo su drilo. ¿Su drilo, drilo? Su drilo, drilo. Su candela. Pero, ¿en qué va a quemar esa candela? Ya sabe yo sé en qué la quemará. En las mieles, pues, en las mieles. ¿Cuánto debe cobrar? No, PCO lo va a quemar en... Ah, no, se va a comprar fentanilo. Rey del fentanilo. Su viejo a ser rey del pop, va a ser rey del fentanilo. ¿Tiene cara que va a invertir en terrenos? ¿Pero tú qué crees? ¿Que se va a comprar unos depas y se saca? No, no, en Magdalena. ¿En aviación? Sí, tiene cara que tiene grandes aspiraciones. No seas loco, hombre. O sea, también por otro lado, lo entendería, ¿no? Digo, son los hijos de Michael Jackson. ¿Qué quería? Que vayan a estudiar a la uni, ¿no? No, podría invertir toda esa plata y hacer más empresas. Pero aparte, imagínate, con ese billullo. Imagínate solo lo que debe generar la música de Michael Jackson en Spotify, por ejemplo. Una locura, claro. Una locura, ya. Con ese billullazo así, ¿te vas a meter a estudiar en la universidad? No, pero entiendo, no le pertenece porque... Justo por eso están debatiendo. Porque ese dinero de la reproducción allá no le pertenece porque Sony se apropió de ello, pagándole 550 millones de dólares. A Michael en vida. A los herederos. No, a los herederos. O sea, a los herederos dijo ya, todo es mío, tome 500 millones. 550 millones de dólares. Es un huevo de plata. Es un huevo. ¿Y ya se les acabó ya? ¿Y ellos firmaron? No, lo que pasa es que firmó la abuela. El contrato ya estaba establecido. Así es que ellos tomaron la carta poder. ¿Pero por qué está establecido? O sea, ya Michael en vida había llevado ese acuerdo. Pero en este caso mi tía, su mamá de Michael, en este caso está pelando. Su mamá que le pertenece a él. Su mamá que le pertenece a él mismo. O sea, su mamá que es dueña del mismo Michael. ¿Qué dijo su mamá de Michael? Su mamá de Michael está pelando. Del Michael. De Michael. De... ¡Ah! Está... Mi casa está pelando. Bueno, mi tía está pelando. Para que... Para que le devuelvan la propiedad, ¿no? La propiedad de que las canciones y las reproducciones sean de... Y sigan teniendo dinero. En este caso... Pero, ¿qué? Dale, ¿qué cara puso Michael cuando la disquera le dijo? Hay 50... 550 millones. Pero son 550 millones. Entonces yo le dije que su pipilí era como un chisito. Ah, ¿por lo chiquito? No, por lo saladito. Tío, son 550 millones. ¿Ya allí se lo quemaron? No, no, no. ¿Cómo te vas a gastar 550 millones? No, y por eso el pata de... O sea, por eso mi... ¿Cuánta vida necesita para gastarte 550 millones? Por eso su hijo al rey del cantonilo. Está pidiendo... Ya, pero en todo este tiempo, digamos, fentanilito, ¿con qué vivía? Obviamente con el patrimonio. ¿Quién lo parchaba? ¿Quién lo parchaba? Claro, la abuela porque tiene patrimonio. Ah, la abuela le da su propina. O sea, él vivía de la propina a la que les entraba la abuela. Gota, gota. Claro, güey, ¿no? O sea, pero aún no es una... O sea, le daba 10 mil dólares y ya está, pues, ¿no? Ahí le da su vida. Roberto Borja dice, es importante dudar de toda información que dé el chavo. Es el mismo que dijo que Benavente era un crack. ¿Qué era un crack? Solo también para Luis Miguel Reina, que se porta ahí con un centro. Bien, bien, bien. Bienvenido a los centros. Rico. Entonces, mi causa... He vivido con los centros de la abuela. Me dices, ahora quieren que no sean solo 550, sino recibir mensual. Claro, o si no, abuela, dame mi parte. ¿Por qué me está dando por puchos? Porque yo a mi niña, porque yo a mi niña. Dame mi parte y yo ya veo cómo a mi niña. No, lo que pasa es que... Con unos amigos vamos a ministrar esta plata. Pero ¿qué va a ser el chibólogo? O sea, ¿cuánto le corresponde? Me imagino que divide la abuela, el papá. Son tres hijos. ¿El papá está vivo o no? No, ya, no. No, ya, pero entonces la abuela y los tres chibolos. Nada más. Cuatro punteros. Sí. Ahora, arrugas debe tener, Michael, también. Son 550 millones. No, pues, es una parchada por ahí. Aparte, encima, estás hablando de que el billete le está dando Sony. No. ¿No? Ese es el billete que has comentado. Fuera de eso, en patrimonio, Michael debe tener otros 500 millones. Jatos. Pero vendió el rancho, vendió varias huevadas. De repente se ha comprado acá el Playland Park, algo... El gusanito del Playland Park. El gusanito. Me encanta el gusanito. Pero un poco pendejo, ¿no? No, lo que pasa es que también, lo que no quiere mi causa, este, Blinket, bueno, Blanket. Blinket. Este, Blanket, Blanket. 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 Mi tío, o sea, lo que no quiere él es que... ¿Te refieres a mi causa, Blanket Jackson? Blanket Jackson. Lo que él no quiere es que se gaste ese patrimonio en seguir haciendo juicio contra Sony. Porque él quiere ya, chapemos esa guita. Porque él piensa que ya está perdido. Claro, él dice, chapemos esa merluza, ya fue, y vamos a quemar esa guita. Claro, claro. Sí, eso es para el negocio. Vamos a meterla todo al techo, todo para la azotea. Vamos a quemar esa guita. Todo para la azotea. Aguante ahí él. Si son 550 entre 4 punteros, sale tío como 130 por cabeza. ¿En qué va a quemar ese chato 130 millones? En... ¿En qué? En 5 empresas. 5 empresas. Claro. Eso va para la mitra. Venga, ser accionista de Apple. Ahí está, tío. Blanket Jackson. Desde acá le deseamos suerte. Hablaba de Blanket hoy en la mañana. Me pedí que tiene una entrevista a Prince Joshua. Ah, sí. Pendeja. ¿Con ropa? Bueno, sí. No, tío, con ropa tú. Sí. Pero era loco porque... Roberto Borja dice, ¿Qué sería del chavo con 500 millones? Seguro termina como el sketch de Carlos Álvarez haciendo de Maradona. Mira, hay ahora, ¿cuántos likes? 700 likes. Hermoso. Si llegamos a 2000 likes, ya, para agarrar ahorita el chat, ponle un like, una manito de arriba, yo les cuento algunas impresiones que me dejó una entrevista a detalle de Prince Joshua. De repente no les interesa. Normal. Normal, claro. Usted me dice. Por si acaso, si alguien no tiene ni la más pajar idea, un actor reconocido en el mundo de la industria porno. Que además tiene un signo distintivo. Claro, que son los caterpillars. Que no son los caterpillars, son Timberland. Ah, son Timberland. Timberland, sí. Son Timberland. Tremenda marca también, ¿eh? Sí. Y él también usa rodillera. Y te adelanto un dato, te adelanto un dato. Ah, usa rodilleras. Te adelanto una chiquita, además. ¿Qué? En la rodillera la guarda. No. No. Guarda la punta. Tú sabes que hay gente, así como el Dr. Aliaga, si tú dices que el Dr. Aliaga es fanático del cine erótico, hay gente que es mucho más fanática del cine erótico que el Dr. Aliaga. Sin duda. Y con mucha más plata que el Dr. Aliaga. Y él dice que ha vendido las Timberlands. Ah. A veces va a convenciones. El God no sabía. La primera vez fue una convención bravazo. Puta. Y un huevón viene y le dijo, Prince. Véndeme tus Timberlands. Caballero, este. Esas Timberlands. Bueno, porque él estaba vendiendo su película, su póster promocionado, ¿no? Y le dijo como, no, caballero, esas Timberlands, usted querrá ponerlas al palo. No, ¿qué va a ser eso? Son mis Timberlands. Le dijo Prince Joshua. Y sí, y él le dijo, mira, tengo nueve lucas. ¿Nueve mil dólares? Sí, tengo nueve. Él no me sacó las tabas en el aire. Tengo nueve mil dólares. Me merezco feliz en medias. Tengo nueve mil dólares y me da esas. Esas, la que está usando ahorita. ¿Con pezuña? Sí. Porque dijo que, no, yo con esas grababa. O sea, el huevón estaba con esas, man. Si esos zapatos hablaran. Todo lo que han visto, Dios mío. Pero ¿qué no vendió su rodeado? Y él agarró y dijo, ta huevón, se la vendió, la puso al palo, la vendió, nueve lucas. Y ya el huevón, ya no ha encontrado otro que le pague nueve mil lucas, pero sí las vende. ¿Maldias? Entonces dice que usualmente rota doce pares. De esos doce pares son los que tiene a gaveta. Claro, claro, claro. Que esos son los que juega. Y luego de un tiempo, pa, que ya las usaba, las pone al palo. Pero tienen que tener sus marcas de batalla para que la gente las compre. Si no, ¿cómo las vas a comprar? No, es que él te vende y te dice, esta es de tal escena. Ah, ya, ya. Claro, pues entonces tú ya. Con esta le malogré la horma. ¡Oh, no, 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 no! ¿Y la rodillera no vende? Esa rodillera. Esa rodillera a ti te queda echado como vincha. Esa pendejo. Esa es para un carga papá. Esa rodillera cuando la... Sí, esa es pendejo. Entonces ahí, esa me pareció, por ejemplo, una gran historia. Ah, y también, para terminar la historia de las Timberland, que terminó de usar las Timberland porque él vio que otros en la industria tenían como su distintivo. Por ejemplo, había otro que era Full Jordans. Ah, más ya. Y había otro que era siempre con lentes oscuros. Sí, sí, claro, claro. Emitió Lex. Sí. Lentes oscuros. Es más, uno ni sabe los nombres. ¡Qué gustito! Pero dices, uno no sabe los nombres, pero un huevón con caterpillar, ¿te he visto? Ya, 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 tú sabes. También había uno, sí, pero yo le decía Kurt Wall, que se parecía... ¿Por qué? Se parecía a Kurt Wall, a un alcalde del Callao, que era un zambo así. Zambo gringo. Ya, siempre hay uno. Y él dijo, no, yo tengo que tener mi distintivo, ¿no? Ya está. Raúl Valenzuela dice, parado y sin polo, curaca. Mira, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso Raúl? No, ¿qué es eso de ayer? No, tío, Raúl es un viejo fan desde la época Moloco Potgas. Raúl tiene un negocio de... Oye, sin curaca está bravo. ¿Sabes por qué Raúl es de gran fortuna? Porque Raúl tiene un negocio de compost. ¿De qué? Compost. Manja. Por favor, chavos, tú que eres de la agraria, deja bien a tus compañeros y explícale a toda la gente que no sabe qué es compost. Compost es de la parte de cuando tú siembras flores, necesitas como un abono y hay diferentes tipos de abonos, en este caso es el compost. Más o menos es lo que tengo entendido. Por eso ya Toto ya lo buscó, ya sabe, ya está enterado. A ver, Toto, por favor. Por favor. Wiki Toto. En breve, en breve Toto nos va a explicar con propiedad y buena dicción qué es el compost. No, 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 nos tenemos que arrimar a la Wiki Toto. Wiki Toto. ¿Qué es el compost? Compost sería el compostaje. Es la descomposición de la materia orgánica por organismos descomponedores y por animales de tritívoros como lombrices y escarabajos que tiene como resultado un producto fertilizante y regenerador del suelo de alta calidad denominado. Ya ves, es un abono. Pero lo dije, no. Está bien, está bien, está bien. Ahora en inglés. Ahora en inglés. Por favor, adelante. Composting is the composition of organic matter by decomposing organisms and by eating animals like worms and escarabas that as a result produce a fertilizer and regenerator of the soil of highest quality. Bien, sólido. Calidad. Bueno, Raúl tiene un negocio de compost, compost a la suela. Entonces, él vendiendo ese abono que es el chavo. ¿Qué fue fertilizante? Este, saca las monedas y ahí está, se porta. Bien, un saludo para Raúl. Angélica Lazo también dice. Hola chicos, qué emoción poderles escribir en vivo desde Miami. Su programa nos encanta. Hoy es el cumple de mi esposo Piero Ríos. Sería lindo un saludo de mi tía Bartola. Pero primero que nada, necesito música. Necesito música. Necesito cariño. Y no solamente para el saludo. Si no, quiero saber qué opina mi tía Bartola de la llegada hoy de Coqui González. Ay, mi amor. Primero lo primero. El saludo, mi amor. El saludo de quién? Ay, de a Piero Río. Ay, mi amor. Angélica Lazo, mi amor. Le mando un saludo de cumpleaños de su esposo Piero Río. Un dato que te quiero dar, Angélica. No sé si esto te afecte, pero Piero fue mi ex. Ese dato te lo suelto. ¿Qué tal, Orma? Bueno, mi amor. Ahora viene mi sobrino Coqui González, mi amor. Ay, corazón. Si sabes cuántas caras pulgras le he dado, mi amor. Sobre todo cuando lo agarró el dengue que lo puso seco, mi amor. Está seco. Ay, yo pensaba que lo había agarrado el bicho, mi amor. Entonces le he mandado su comida para que agarre cuerpo, corazón. Porque era pura cabeza, parecía un bombón boom, mi amor. Así que estoy esperando ya a mi sobrino Coqui González, mi amor. Se viene Coqui González, chavito. Qué rico Coqui González, ¿no? Qué rico. Sí, así de frente. ¿Tú has visto que ahorita estaba más flaco? ¿Así te gusta más? Más cofla. Más cofla se ha puesto mejor, dices tú. Claro, y él dice que es este... Él se dice que es un gran arquero, ¿no? Está bueno. Tiene todo el derecho de mentir también. Sí, de repente te ha floreado. Ah, ¿verdad, no? De repente te ha floreado. Con su tal añe. El plomo también decía que era un buen arquero. Bajito. ¿Ah, tú lo has visto tapar? Yo he visto tapar a Franco Cabrera. No lo hace mal. Lo he visto tapar a Pizarrinha, que un día lo hemos mencionado acá. Lo hace mal. Lo hace bastante mal. ¿Se anticipa que es arquero? No he visto tapar... ¿Fue campeón de Copa Perú, güey? Pero era el tercero, pues era cuando... Claro, era posible. Ah, el tercer arquero. Claro, ya era... El tercer arquero, pero campeón de Copa Perú, no importa. Pero igual... La gente que normalmente florea, que lo hace algo muy bien, no lo hace muy bien. Mi punto de vista. Entonces, Koki es de ese Terrilemanco. Probablemente sea un sin manos. Pero va a la pichanga, ¿no? Pichanguea con manchas. Claro, con la gente, ¿no? Ah. Pero él estuvo cerca de llegar a primera, ¿no? Él mismo lo contó. ¿Llegó a primera? Llegó a primera. Claro, estuvo en el Pacífico. Pero no debutó, pues. No, seas pendejo para querer que debute también. Pero igual... Llegó a primera, pero no debutó. Es por algo. No seas abusivo también. Tiene condiciones, al menos. No seas abusivo. No, condiciones físicas de repente tiene. Pero no hay nadie que juega así, nomás. A veces hay argolla, chavo, tú sabes. Uy, qué fuerte. No, ¿qué tal argolla? Spring Joshua, que Coqui es... ¿Es Spring Joshua? No, es un conocedor también de... De estas artes. Ah, le gusta... Le encanta. La industria. Le encanta. Y me lo contó el doctor Aliaga, que de hecho se metieron largas tertulias. Y que maneja una... Digamos, un conocimiento no menor. Me parece muy bien, ¿eh? Una convención de manueleros podemos hacer. Algún día, claro. Patrocinado por la Rorro Network. El doctor Aliaga, e incluso Piero. Siempre me han sugerido que hagamos un programa que se llame como La Hora del Cine... Digamos, este... Censurada. Claro. La Hora del Cine Triple X. Pero yo le digo, no, pero nos funan, nos matan. Entonces está rondando una idea de un panel... Pero no necesariamente te pueden funar, porque sí son conceptos, comentarios, cines y adimágenes. Sí, claro. Pero sería solo conversación del tema y sería Aliaga, Piero y yo... Pero nos quitan la oportunidad de conocer a grandes actores y actrices. Por ejemplo, Marina Gol, que ha prometido venir a Uke. No, no. Ya iría de frente al otro programa. Vendría acá, pero al otro programa iría para ya hablar de cosas más especializadas. Es más, para que te hagas una idea, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando un futbolista iba a Fútbol para Todos con el Zapito Guejero y iba a distender. Y más tarde ya se sentaba con el panel especializado. Ya, correcto. En el caso del no, por es lo mismo. El doctor Aliaga sería, pues, una suerte de Ruggeri... Pero ¿quiénes manejarían esto? ¿El doctor Aliaga y Coqui? No, el doctor Aliaga, Piero y yo. Yo como el curioso, Piero... El bicurioso. Pero, sí. Terrible, bicurioso. Terrible. Chao, es que soy tan curioso que soy curioso por dos. Claro. Dos veces curioso. Ah, bicurioso. Bicurioso. Claro, no vas a pensar otra cosa. Ah, ya. Claro. Vaya. La gente... Ahí la dejo por si la gente... Ahí lo pones a Chuyman también. Que Chuyman también... Uf, terrible que se ha atajado el lápiz. Vaya. ¿Pero por qué? ¿Por qué que lo ves? Vaya. 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 Vamos a ver si es que... O sea, porque yo alguna vez yo le pregunté... Si es que se atajaba el lápiz... Y nunca me dijo como que... ¿Por qué le preguntaste eso? Era parte de... Era parte de la conversación. Y me dijo como que... Era un... Era una persona tipo todo, ¿no? Que solamente busca y ya está el toque. Y en ese programa el doctor estaría en el medio con bata. Hermoso. Pero sería bonito con una botella de vino, ¿no? No, este programa se hace con unos vinos. Claro, tiene que hacerse con vinos puros. Sí, tal cual. Claro, me parece una idea... Es un formato... Extraordinaria. Un formato avant-garde. Sí, sí, sí. Que de repente ves tú... ¿De medianoche? Para los premiums de... La idea es solamente para premiums. Claro. Es un programa solo para miembros. Pero se le da en vivo de medianoche. No, pero tengo sueño. Ah, no. No es más amable. Y que tenga... Si puedes poner ahí un pequeño sketch de la mano de la justicia. Con el doctor Aliaga cuento un relato. Claro. Un relato que mezcle el cine erótico y el derecho penal. Claro que sí. La mano de la justicia. Raúl Valenzuela dice... Hace que ahora sea el Team Oque, mi familia. ¿Quién eres Curaca? Un saludo grande a Raúl Valenzuela. Porque Curaca es un personaje que aparece en los malditos podcasts. Ajá. Y que es un gran donador. Es un tipo que no tiene... Es un tipo desprendido. Bien. Ayer hicimos un envío a las 7 de la noche y tiró 500 lucas. O sea, 200 o 200 y 100. Ah, como hueviando. Como quien... No sé. Como quien está jugando un poquito. Así como nosotros jugando a Tutti Frutti. El pa. Pa. Pero dice que ese es el nick del niño lavanderito. Ah, ¿sí? Sí. Curaca, decía ese llamar. Está lavando con... Bueno, me parece genial. Es el podcast perfecto para lavar. Puta, qué lindo. Piénsale. Puta, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué hermoso. Ay, cocodrilo, lavan mi billete, dicen acá. No, por favor, asquerosos. La gente está preguntando si es que el podcast que quiere hacer con Marina va a ser como un tipo de los podcasts. Que termina... No. Ajá. No quiero entrar en eso de nuevo. No, chao. Yo a la señorita con mucho respeto, por favor. No, no, no. Chao, no le genere más problemas. Ah, no, sí. No, porque usted es parte de la familia feliz. Claro. Hace poco nomás se ha firmado por ser miembro de la familia feliz. Pero todavía no es como ayer. Pero tú has visto de los podcasts, Dani. Pero sé de qué trata. O sea, sé que... ¿Has visto los clips? Sí. Yo también. Sé que al final acaba de estar hermoso. Pero mira qué pícara. Sí, claro. En su página web hay contenido exclusivo. Y en el contenido exclusivo que te da dos historias, sí. Dados históricos. Y ahí fue Chupetín. Oye, hablando de Chupetín, ayer vi... ¡Dameluz! Davidameluz. Vi Enfocados. Ya, claro. ¡Come con melón! Con generación 82. O sea, tal como lo dije, Ri y Mudo son aburridos, por favor. Sí. Todos aburridos. Pero dieron pie a que los otros cuenten historias. Los otros que sí son muy entretenidos, cuenten historias de... Claro, ya sé. Dieron varias historias, ¿no? Sí. La bronca entre Eric Delgado y el Cóndor Mendoza. Sí, que esa la habían... Esa salió por primera vez en un Instagram Live. Sí, claro. La contó Farfán, me parece. Sí. Y también a... No, la que me cagó a mí es la de Michael Guevara. Ah, ya. Cuando Guerrero dice... Michael Guevara... Bueno, la historia es la siguiente. La voy a contar. Evidentemente sin la picardía de La Foca. Pero cuenta La Foca que él, junto a Cucurucho y a Paolo, habían formado el sindicato de la Sub-17. Entonces el sindicato iba y cobraba cupo. Iba... Como habían viáticos para todos los chibolos, le daban un centro. Ellos iban y cobraban 5 dólares a cada chibolo. Entonces en un viaje iban a Nicaragua, a Costa Rica, creo, en Centroamérica, a jugar un amistoso. Y Pa, llegan al hotel, piden la lista de dónde estaban concentrados los jugadores. Usualmente los mismos, los jugadores de un mismo club concentraron juntos. Entonces, Pa, van diciendo, ¿a dónde empezamos? La U. Tocan la puerta, Pa, la U, qué sé yo, Pa. ¡A la puerta, Pa! Puta, entran los tres. En teoría el más grande de los tres era, este, Paolo. Poder tener más callarín y... Iba a tirar más mecha. 1,85. Entonces, va Foca y Cucurucho. Estaba en su cama, recostado, Solanito Guevara. Michael Guevara. Y Solanito le decían, ya, a mí 5 dólares. 5 dólares por cabeza. Y Solanito, de buena manera, ¿no? De buena manera agarró y dijo, como que... No, como... No tengo todavía. Me acaban de dar, tienen que ir a gastar, cambiar, pero no, no... Los acaban de pagar. Y de buena manera. Y no quería dar, se choraron. No, que no puedo. Hasta que viene Paolo asado y le dice... Si tú no me das mis 5 dólares, me vas a mear en tu cama. Me voy a hacer la picha aquí en tu cama. Me da el pincho. Me hago la picha aquí en tu cama. Qué lindo momento. Puta, que Solanito no sabía entre... Trata de incorporarse un poco, se mueve. Y Paolo saca el muñeco y... Fua, mete un chiquetazo. Ah, sí, un manguerazo. Mete un chiquetazo. Fua. Y Ormán... Puta. Farfán agarra. Y mira, increíble, la huevada. Porque dice... Puta, mi compadre ya sacó el muñeco, ¿no? Claro. Y Solanito Guevara sale como un resorte de la cama. Tío, voltea. Y lo taza a Paolo. No iba a dejar pasar esa. Claro. Lo taza a Paolo. Puta, la gente dijo que se va a armar. Y la historia es que... Solanito Guevara, de buen pie... Utilizó ese buen pie para meterle senda, patada, cruzada, el abdomen de Paolo Guerrero. Casi hasta arrimarlo encima de la lámpara y tal y botarlo al piso. La gente pensó que después de esto se iba a armar una... Se iba a armar. Una gresca. Encima estaban todos los del cuarto, el abuelo al costado. Y puta que... Verso los gatos, güey. Sí, pero los gatos son techeros, tío. Vieron esa goma y salió volando. Y ese día se acabó el sindicato de los 17. Tío, gran historia, güey. Claro, claro. Se quisieron pasar de vivos. Luis Miranda dice, ¿qué tal muchachos? Ya desde hace una semana somos fans del programa Yo y Mi Esposa. Mi esposa y yo. Si le pueden enviar un saludo, ya que hoy su santo a mi esposa, mándenle saludos. Rico, dice. Saludo para Ivette Rocío Campos Matos. Con todo cariño. Rico. Daniel Alcorta, tío Marquina. Es el cumpleaños de mi esposa Claudia Nogueirara también. Un saludo para Claudia Nogueirara que está ahí. Bueno, la gente me está metiendo maleta porque dicen que he contado muy mal. Este, la anécdota. Quiere muy mal contador. Sí, pero también dicen que luego Paolo se fue llorando con Doña Petra. No. No, no. Jorge Luis Solano dice, programaza. Saludos para mi esposa y mi pequeña Alesia. Ya estamos. Saludos para ti, Jorge Solano. Y para la pequeña Alesia también. Desde esa época, Paolo habrá tenido mamitis. Calculo que sí, pues, ¿no? Bueno, él ha confesado más de una vez que su mamá lo acompañaba a todos lados, ¿no? Y es, digamos, la gestora importante de sus éxitos. Entonces. ¿Por qué eso te...? Pero a mí está bien no tener mamitis. Tú te... Por ejemplo, Chavo. Pero de repente es su manager, entonces no tiene mamitis, sino simplemente chambea para él. ¿Tu mamá te abraza? Claro. ¿Y tú eres de... ¿Te mima? ¿Ves a tu mamá ahí sentada tejiendo y tú vas corriendo y la abrazas? Sí, de vez en cuando. Me gusta, sí, me gusta. ¿Y a veces que tu mamá está recostada viendo tele, tú vas y te recuestas en su costado? Casi nunca, pero sí. ¿Y la abrazas? También. ¿Cuando ya está recostada? No, a ver, más o menos, casi nunca, casi nunca. ¿Pero alguna vez la has hecho? Sí, claro. Es muy tierno. Pero le da un abracito a su mami. Es importante amar a la mamá. Porque nosotros estamos dentro de nuestra mamá mucho tiempo y ella se preocupa en alimentarnos. Luego, cuando salimos, nos prendemos de su tetita para alimentarnos mucho más tiempo. Pero es la clásica de un perón de pie. ¿Hasta qué edad tomabas tu teta? 15 años. Creo que hasta el año pasado, hermano. ¿Eras tetero? Ah, chibolo chupa teta. Claro, sí, más o menos. Pero que de tu tía ya, porque... Guarda. Guarda. Entramos en penitencia. Me he excedido. Nah. Nah. Pero es importante, no es importante. Oye, la gente está hablando de hoy. Oye, después han salido las noticias y veo que hace un par de días ha salido Infobae. ¿Cuánto cobró Daniel Marquina por emblemática de CNN a su mare? Nadie pensó que sería un éxito. No cobré ni un mango. Así es. Fui por apoyar, nada más. Qué rápido, ¿no? Tío, pero están en todos los rebotes. Están viendo a Auke. Pero pegados. Comiendo cancha. Tal cual. Comiendo cancha y ahí bien engolosinados también. Y citan Auke. Por ahí citan Auke. Sí, dice que... Los actores suelen ganar un promedio de 5 mil dólares, dijo Alicia Mercado. Uf, heavy. ¿Ya inventaron? Sí, creo que sí lo dijo. Creo que sí lo dijo en algún momento, no lo sé. No, que alguna vez se había enterado que alguien ganó 5 mil. No, que ganan un promedio de 5 mil dólares. Ah, suena pendejo. Sí. Se viene la película de Nubeluz. Se viene la película de... De Chabuca también. De Chabuca. Ah, claro. La de Chabuca ahorita, la de Nubeluz es fin de año. Pero la de Chabuca se viene ya ahora. O sea, de hecho, hay una posibilidad de que... Comentemos algo con los actores de la película y tal. Pero se viene la de Chabuca... En la band premier con Chavito. Tienes que ir a la band premier. ¡Qué chévere! Se disfrazó Chabuca. Ya sería Flor Pileña. Flor Pileña entrando a ver a Chabuca. Flor Pileña en la band premier. Te la echó a la Chabuca. ¿Quieres un viral o no quieres un viral? Ya, ese es el verdadero viral. ¿Quieres un viral o no quieres un viral? Me gustaría, ¿no? Me encantaría. Flor Pileña está buena. Ahí está. Aconsejeme. Tío, la persona que ha hecho ese montaje de Flor Pileña es un buen pendejo. Extraordinario. También se viene... No se viene la pela de lo comía. Creo que se viene... La serie. La serie. Sí. Bueno, ayer hablábamos también de que se viene la serie de Laura Bozzo. Sí. Laura Bozzo viene con una docu-serie en VIX que cuenta sus días desde Laura Bozzo Chibola hasta Laura Bozzo, tía. Ahí de ahí va a hablar de la relación que tenía con... ¿Blady? ¿Con Cristian Suárez? No, con Blady. Seguro, ¿no? ¿Pero tú crees que se metió en un timetín? Sí. Siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno. Bueno, sí. Qué lindo. Qué lindo momento. Este... Pero el tío tenía... Le gustaban otro calibre, creo. Una vez yo leí un en Foros Perú. Ya. Que se le fue en Foros Perú. Ya. Que dice que a mi tío Blady le gustaba hacer un... Un cook hot. ¿Un qué? Y él se comía un chocot. No, no, no. No, no, no. ¿Un qué? ¿Un qué? Un cook hot. Cock hot. Cock hot. Un coco yo, un coco. ¿Cómo es esa vaina, Chavilo? Explica. O sea, eso lo leí en Foros Perú. No sé si será verdad o mentira. Explica, explica. En Foros Perú hay verdades. Solo hay verdades. Sí, claro que sí. Yo solamente lo leí, nada más. Para mí en Foros Perú... Le creo más a Foros Perú que al comercio de 100%. Dice lo que hacía. Conectaba a dos damas de compañía. Ya. Un damo de compañía y una dama. Que ambos se hacían su timpantín. Y él miraba. Y él miraba, pero... ¿Daba indicaciones? ¿También daba indicaciones? ¿También? Pero, pero, o sea, la curiosidad, la particularidad... Ahí todavía, creo, porque ya es algo que conocía el cook hot. Si no, lo que pasa es que... Pero eso no es cook hot. Eso es un boyerismo. Mira, un cook hot sería si fuese su pareja. Ah, no, no, no. Ah, no sabe. En este caso, abría una puerta. Pero la puerta era de vidrio. Ah, man. Ah, ese es soul. Y él se ponía atrás de la puerta de vidrio. Te refieres a esas puertas como de interrogatorio de película gringa. Exacto. Ya. Y lo que hacía es... Se fumaba un pucho mirando. Se fumaba un pucho y sobre todo se comía un chocolate. Ah, eso es lo jodas. ¿En serio? No, sí, sí. Se comía un chocolate... ¿Pero qué chocolate? Su sublime, pues, ¿no? No, tiene que ser uno... No, pero... ¿Qué porcentaje de cacao? Yo supondría que se metería un chocolate así, sobrado, así de Cusco, así. No se metía, vamos, ya. Un chocolate taza. Claro, y se comía y... Pam, 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 se lo comía mientras que estaba viendo y tal. Terminaba el asunto y le daba la mano a cada uno de ellos y se quitaba. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo y se quitaba. Y ese era su vacilón. Ese era su vacilón. ¿Pero no se ha sido su pajita? No, obviamente que... La verdad es que según el Foro de Perú no han... No han detallado. No han detallado. Pero sí viejo mirón. Pero era una pantera. Era la pantera de los noventa. La pantera noventera. Así como hay la pantera zaperoquera, eres la pantera noventera. Puta, ahora que lo cuentan de verdad, no me... Sorprendería. No me sorprendería. O sea, al final simplemente le gusta mirar. A algunos les gusta de repente ver películas. Y él quería un en vivo. Live action. Y contrataba para ver un en vivo. Y me tratando de un segundo día le traían un chocolate son el cuco. Claro. Y le traían un chocolate de taza, unos malos aviscos. Y o sea, no era como que algo que... Pero yo creería que los grababa. Fácil y grababa. ¿Quiere grabar? Un grabador, claro. Mi tío era... Claro, quizás es uno de videos que varios se quemaron. Es que tú sabes que hay un culo de videos que... No es que se quemaron, sino que... Bueno, en realidad... Dice que se los llevó él. Claro, o sea, que él guarda eso, se los tiene metido en el culo. Ah, o sea, él llevó los videos de Curi, pero se llevó los videos del asesor. No, lo que pasa es que los de Curi fueron los primeros a la mano que chaparon. Venía una videoteca inmensa. Y aparte también, ante cualquier eventualidad, ante cualquier, digamos, jugada que no le guste, él debe tener un ajo bajo la manga. ¡Ah! Ah, me quieres mandar a Chalapalga. ¡Allá! ¡Allá! El problema es que nada más la gente que iba ahí con él ya está medio fría, ¿no? Mucha gente que ya... Sí, sí, sí. Por ahí están pegoteadas con babas, ¿no? Lo que sí me gusta es que en los comentarios algunos se han confirmado. Milk y Vladi. Ah, pero ¿cómo han confirmado? ¿Qué has dicho? No, sí, me pagó el Vladi. No se han confirmado, no sé por qué han confirmado. No, sí, yo le llevo el chocolate. A mi tía le grabó. Mi tía fue a grabar. Mi tía fue a grabar. Está confirmada. Pero claro, sí, sí, yo tengo un... O sea, mi tía tiene una amiga que su prima estuvo ahí. Claro, esa es. No, sí, Vladi le pagó. Sí, sí. El mensaje... En el barrio lo sabemos. Mensaje de WhatsApp que te reenvía a ver tu tía de 70 años, ¿no? Claro. Ten cuidado porque un primo de un tío que trabaja en el Congreso ha escuchado de que se va a acabar el papel higiénico. Claro. Es un tipo de típico odio de WhatsApp. Yo me acuerdo de esas que decían, no, porque, mire, el esposo de la vecina de mi prima es comandante de la Marina. Claro. Y le han dicho que hoy a las tres va a haber golpe de Estado. Hoy a las tres hay golpe. Guarren sus cosas, cuidado, atentos, porque hoy a las tres hay golpe. Y, puta, Chavo, como, trayendo un papel higiénico. O peor cuando es audio. Comprate una plancha. Es un tío haciendo... Sí, sí, lo que pasa es que... Sí, Chavo, Chavo, trae un audio, ¿no? Gente, audios locos que han escuchado por ahí. Manda tu oquefono, comenta sobre... Esos audios son la cara. ¿En qué se...? Sí, claro. Pero me parece... Pero ya dejaron de existir, ¿no? Pero, o sea, lo que pasa es que a mí sí me genera cierta cólera cuando ya una tía tuya, ya un poquito de abuelita, se asusta, pues, ¿no? Claro. Es como cuando llaman a tu casa y te dicen, bueno, señora, acá justo tenemos a su hijo. Claro. Y tu mamá cae y dice, ¿quién? ¿Mi Diego? Sí, 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 a Diego. No, mi Dieguito. Sí, sí, acá lo tenemos, lo que pasa es que ha estado marihuanao, lo hemos encontrado, soy el comisario de Omiñón. No. Entonces, si no me da cinco mil soles ahorita mismo, ¿sabes qué hacemos? Lo metemos a la cala en donde está el Zambor Rubén. Y ya, mañana lo encuentran vestido de mujer. Claro. ¿Mi Diego? Vestido de mujer. Y ahí caen, claro. Son, son... Pero ahora están haciendo una, y esta es la vida para la gente que está ahí, que tiene gente que de repente es muy tecnológica en casa, qué sé yo. Que las señas ya están en su Facebook. Entonces, le contacto a un familiar que está afuera, que tienen en Facebook. Y le dice, este, tía, no sé cuánto, este... ¿A los años? Sí, tía, estoy llegando a Lima, pero no quiero avisar a nadie. Más bien estoy mandando una maleta con regalos, que están llegando ahí. Tía, por favor, puede ir a recoger la maleta. Y entonces, ya, sí, sobrina, no sé cuánto, papá, papá. Y luego te dice, tía, mira, acá está la empresa, este es el link, no sé cuánto. Tía, tiene que depositar acá para que es aduanaje y todo, 5 mil soles. Pero nada más con eso, este, yo se lo devuelvo. Ahora mismo yo regreso y se lo devuelvo un efectivo, tía, para que usted no vaya a sacar la plata ni nada. Ya, pero tu tía agarró, mandó esos 5 mil, ya fue, pío. Ya fue. Ya fue. También tu tía, al final le dice, alguien le va a decir, ¿no? De repente son, mami o tía, no pongas esa plata. No te preocupes, hijo, porque hay regalos. Claro. Tú hay, tú hay, claro. Por último, si esa plata se pierde, nos quedamos con los regalos. Pobre, no sabe que ni regalos hay. Pero tu tía, créula. Andes, esa va toda la vida antes, hacía el cuento de la cascada. Que era como, Chavito, la seño Chavito estaba ahí y yo decía, este, uy, señor, yo no soy acá, soy de provincia. Pero mira, me he ganado la lotería. Claro. O te mandaba un mensaje, ¿sabes qué? No sé por qué, se la agarraron con ATV. Y siempre te mandaba. Ah, ya, estás en fábrica de sueños. Claro, te mandaba, este, el gerente general de ATV te premia por sintonizar a Don Francisco. Y te ha ganado una camioneta de Hilux 5.000 soles. Claro, Hilux. Y te llegaba, y te decía, miércoles. También, por ejemplo, Scotiabank, estimado cliente, ya está disponible el bono Mi Vivienda. Verifica y retira el monto asignado aquí, www.gg.get, arroba, te voy a arrobar, gg.get. Se queda con todo tu dano. Eso le llega cada rato al chavo. Eso existía desde antes, antes en el correo del hotmail te mandaba el correo del presidente de puesto de Nigeria y te decía que quería... Pero si acá hay una jugada que te hacen, que te llaman, y tú contestas, sirven de... Aló, con el señor Diego Maita. Bueno, lo está muy... Así escuchas una vocecita así, que te dice, bueno, lo estamos llamando directamente desde hoteles, el embajador de Esmeralda. Y usted ha sido creador de un superpremio. ¿Está interesado? Sí, claro. Pero, bueno, tenga que venir a las instalaciones, que tú tienes premio de cuatro noches y cuatro días, más dos jugos de piña. Y está llamando Cristina. ¿Será cierto eso? Y al final lo que hacen es que tú llegas como un monce y tú crees que es un regalo, pero es una enganchada, a que tú termines gastando plata en algo que no quieres. En realidad, no quieres. Claro. Te terminan enganchando con esa rueda. La cascada era la que, chavo, mira, tú estás caminando y te dice, una persona dice, mira lo que te has encontrado. Y ahí en el piso hay un fajazo de billetes. Y entonces... ¿Me sembraron? No, vamos a medias. Te dice, vamos a medias. Claro. Y ahí, escúchame. ¿Tienes 50 soles? Dame 50 soles y ya quédate con el resto. Y tú te emocionas, das 50 mangos, te lo llevas y te das cuenta que todo es papel. Ah, ya, eso se hacía antes, ¿no? Ahí creo que en un episodio... O también te hacían la de, no, que mire, yo soy de provincia y no tengo plata, pero mira, me he traído este que es un tumi de oro. ¡Ay! ¿Qué tal el huevo? Necesito plata y no... Claro, ¿y qué haces con un tumi de oro? No, pero yo recuerdo esa historia de que corriendo iban a su jato a sacar plata porque decían, no, me va a dar un tumi de oro. Ah, y en la paisana que se hacían como... Estas eran un montón, me acuerdo también la de que llegaba el popular profesor del Cantolao. Ah, chucha. Y llegaba a un barrio donde estaba jugando pelota y decía, Muchachos, tienen un talento impresionante. ¿Qué tal chocolateo? ¿Qué tal la habilidad de enseñar? Pum, te chaplinea. Profesor del Cantolao. ¿Ah? Oh, ah, escúcheme. Son pelotelazos, pero ¿sabes qué no son? De repente no tienen buen físico. A ver, déjense una vuelta a la manzana y yo voy a cronometrar. Chibolo, pues... ¡Ya! Y lo veías al pata. Después de una vuelta lo veías al pata y decía, ¡Una vuelta más! Ya en la segunda vuelta no lo veías a él ni todas las bicicletas. Se había llevado todo. Se había llevado la pelota también. El arco. El arco también. Las piedras se había llevado las piedras. ¿Cómo se había llevado? La loza también se había llevado. Se había llevado la loza también. Mira, así me robaron mi bici de chibolo. A mí una vez Marquina me llamó y me dijo que me había ganado una camioneta 4x4. Te voy a llamar a ti basura. Te llaman de Radio Básica. Te llamamos de Radio Básica, que ya no existe. No, somos de Radio Básica y le estamos llamando para una bolsatélite. ¿Qué era la famosa bolsatélite? ¿Tú querés su compra de radio? Era una bolsa con víveres. Una canasta, digamos, básica con víveres. Que es el regalo de Radio Panamericana. Ellos son los que inventan la bolsatélite. Sólido, ¿no? Ya viene Coqui González. Está en camino. Va a traer su bolsatélite. Va a traer una bolsatélite. La gente está dejando ya preguntas. Quiero que le preguntes por tal. Alguien dijo, por las referencias que hacen a él en el Pizapelota, si las copias y las pones, yo le pregunto. Porque no sé cuáles han sido. Le podemos preguntar cómo reacciona ante Gonzalo Núñez hablando con el DT de Nicaragua. Eso también le vamos a preguntar. Claro, el DT de Nicaragua también fue fuerte. Y lo que le digo a la gente también, ya que ahora entramos un poquito de fútbol, que hay mucha gente futbolera que nos escucha, hoy en día estoy bien solito. ¿Estás metiendo producto? No, siempre. Rororo Rulo. Rorrito Pinasco. ¿Tú sabes qué? Tu Alianza Lima. Libertadores. La Copa Libertadores es mi obsesión. Y el primer partido clave por Copa, ¿dónde es? En Concerro Porteño. Ahí está, chavito. Y además yo te digo a ti, amigo, que de repente quieres ir a Alianza. No. Esta sociedad, con Apuesta Total, tiene un cariño para ti. No. Tiene un cariño hermoso para ti. No. Lindo, precioso, porque Apuesta Total te está regalando cuatro paquetes con todo incluido para que te vayas a vivir una experiencia única en el partido de Alianza Lima con Cerro Porteño. Vas a viajar con el equipo, chavos. No. ¿Con mi equipo? ¿Con mi Alianza? Vas a estar como mi causa de mi barrunto. Vas a viajar con el equipo. Vas a estar como barbero de troco. Vas a estar con el equipo. Te vas a hospedar. Te vas a cubrir los pedaños también. Meet and greet con los futbolistas. No. Ya, barco, papi. Vamos, barco, vamos, barco. Oiga, es. Claro, porque te meten un cachetadón ahí los futbolistas. Y después tu entrada al estadio, para que alientas. Oye, atención. Y después te regresan. No te dejan allá. Así como lo dijo Rorrito. Sí. ¿Qué incluye el paquete? Viajar con el equipo, hospedaje, meet and greet con los futbolistas y obviamente la entrada para el partido, pues no te van a dejar afuera tampoco. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es la nuez? Yo te iba a preguntar eso también. Muy fácil, tienes que seguir Apuesta Total en Facebook o Instagram. Vas a encontrar la publicación con los detalles. Tú vas ahí, metes un like, sigues los pasos y ya tú mismo eres. Ya la suerte es techada. Escúchame, ya mismo entro el Facebook. Apuesta Total. Ya está. Con Apuesta Total, ya sabes. Mira, mira, mira. Ya está tecleando. Para ganar hay que creer. De todas maneras. Apuesta Total es el auspiciador principal de Alianza en Lima. ¡Mian, Dios! Espérate, Apuesta Total. Qué rico, mi alianza. Ya sabes. Necesitan de tu mensaje. Barco necesita tu mensaje, Chabel. Necesita tu apoyo. Necesita tu mensaje. Ahí está. Barco se sobretodo sembrando. Obviamente con el regreso también, pero la gente dice, ¿qué? Y me dejan allá, dice. Un regreso, pero también. Pero también si te dejan allá también sería un plus, ¿no? Paraguay. Paraguay es una zona buena. ¿Qué cosa es Dinamarca? Dinamarca. Paraguay tampoco es Suiza, pechado. Claro, tampoco, tampoco, pechado. Tampoco te pongas... Pero también está Larisa Riquelme, en Paraguay. Uf, rico. ¡Ay, qué rico! ¿Qué? Eso te lo probamos ya. No, rico. Checho Bonelli, un saludo grande. Ajá. Vi la última foto de Aida Martínez. Así. O sea, porque me preocupó mucho. Fue su operación. Luego de sus mensajes. Me dejó un poco preocupado porque la noté, pues, obviamente triste, ¿no? Pero ya la vi un poquito más contenta. Ya se reconcilió con su físico nuevamente porque ella dijo que más bien era... Que no le gustaba cómo estaba quedando, que estaba todo traumado. Ha tomado una fotito que se llama Despidiendo el Verano. Y definitivamente lo está despidiendo muy bien. A ver, mucho. En la playa, ¿no? Como se despide el verano, uno tiene que despidir el verano en la playa. En la playa. ¿Ya despidiste el verano, chavón? Sí. No, no creo que era bueno. Sí fue la playa, ¿no? Las uñas me dan un poco de miedo. Las uñas de la amiga Ida. Son un poco largas. Un saludo para Paulo Pinto que dice sobre la estafa de que te llaman para decir que ganaste un premio para evitar. Di que vives en Cerro de Pasco. Fin de las llamadas. Saludos, chicos. Te hablo de Chayapalca. A ver, Luchu. A ver. Buenas chapas, Luchu, amigo. Luchu es una chapa tía. El día de ayer, no sé qué pasó, que estaba viendo en los comentarios una publicación muy antigua, creo. Donde Ángel Alejo le dijo, sígueme y te sigo. ¿Y ya lo siguió? No. Nada. ¿Tú ya lo seguiste? No, ni pienso seguirlo porque si no me sigue. También se pone los judíos. También se pone los judíos. Claro, te pones los judíos. Te pones 20, también. Te pones 20. ¿Pero qué le cuesta? Está como la placa que le dijo. Está como la placa que le dijo al Chávez lo que... Está como se amara el botón. Yo espero no se va a decir. También había hartos comentarios. Mientras Luchu va buscando... Mira. Ah, y se está despidiendo el verano. Sí, claro. Muy linda. Dale, a ver, siguiente. ¿Cómo que siguiente? O sea, ahí. Ah, ya, ya. Ya, ahí te das cuenta, mira. Por ejemplo, ¿cuántas ventanas tiene ese edificio atrás? No, pero ahí se ha visto con Edith Apia, creo. Ajá. Sí, un poco. Sí, creo que se ha visto con Edith Apia. ¿De qué color es la arena? No, se ha visto con Edith Apia. ¡Ay, qué rico! Ahí te va acá la ventana, ¿no? ¿Han visto que las ventanas han cambiado? Son un poco... Sí, son como rectangulares. Tienes razón, Choc. Yo también percate. Yo siempre lo primero que fui fue el ventanón que había. Hoy día me dijo, hablando de la actualidad también, Marqui me dijo los siguientes dos puntos. Me dijo, oye, ¿se acuerdan del video de Susana Villarán con su piscina? ¿Ya no tiene piscina? La Municipalidad de Lurín... Ya. Lo hizo parque. Ha decidido que... No, lo que pasa es que el problema es que muchas de los vecinos de la playa donde disfrutaba la señora Villarán, donde se metían sus ricos chapuzones... Ya. Chocló, chocló, chocló. Toda esa zonaja de jardín y piscina, el espacio era vía pública. O sea, me está diciendo que ella hizo su piscina en la vía pública. Y la Municipalidad de Lurín le había dicho... Dice que, según lo que tengo entendido, les había advertido... Papi, esto no puede darse. No, pero lo podemos... Como que trataban de arreglar... Y lo que decía la misma Municipalidad es que no hay forma de arreglar nada. En la vía pública no puedes poner nada. O sea, es delito, te guste o no te guste. Otra citación más. Pero era una piscina-piscina, no era como esas que... No, 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 claro. Encima no solo han... O sea, ya cuando ya llegó la tercera y la vencida, ya vinieron unas retroexcavadoras, se volaron la reja y le han tirado un arenón ahí a la piscina como para que... Por si se quiere meter una bañada, se ha tenido una bañada de lodo. A ver, a ver, a ver, Lucho. Ahí está. Ahí está Toto informándonos. Repito, nosotros hemos violado el espacio privado de la familia Villarán. Estamos en el espacio público que ha determinado la Municipalidad de Lurín. Los linderos están un poquito más atrás. Habla, mi querido. Y nosotros vamos a seguir informando. La piscina estaba acá. Y la piscina no era tan honda. No, 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 no. No, 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 no. Se va a volver... Lo que pasa es que pensó que era tierra. ¿Pero qué pensó? ¿No era tan honda? Dijo el tío, se metió hasta la cabeza. Claro. No, pensó que era tierra, Salón. Ay, Dios mío. Patos al agua. La chinita está preocupada. El señor me dijo, cuidado, Eder, Dios mío. Pero es agua, no le va a pasar nada a Eder, ¿no? Tío, pero... Ay, no. Un resbalón en el agua. No, pero es agua, es ya... Agua cochinelli. No, cochinelli, emposada. Te bañas y... Se lo ha tragado. Si estás ahí, ¿qué haces? Sales al inmediato y dices, ya chicos, únanse Tienes que apechugar, pues, ¿no? Yo ahí me meto un chapuzón Aparte yo soy cocodrilo y no puedo meterme en esas aguas O sea, entiendo que Cortan la nota y van con la conductora Me hubiese encantado saber qué pasó después Claro, claro Si se quedó Ahora, su celular se fue a la mierda De todas maneras Su transmisor, lo que sea, el equipo que está usando Ah, si tenía billetera Para transmitir se fue, si tenía billetera, que tiene pinta de ser tío Dollar School, tiene billetera Ya fue, también hizo monedas Si tenía unos billetes Si tenía un fajo de 50 mangos, ya fue No, ya todo lo que tenía, ¿no? No, yo sí he visto que alguna vez se ha mojado plata Me acuerdo que mi vecino colgaba así Con gancho Pero no dicen que, en el caso del celular, lo pones así en arroz En arroz, no, pero no siempre Es agua cochina con lodo y todo, ya fue Es que esa agua con lodo No está poco agua potable, pues, Dani Pero no, pues, es agua que le ha caído Su tierrón, pero ya, ya No importa, pero huele horrible, pero no importa Mira, acá la gente dice chucha No es agua con caca, por si acaso Chucha, es old school tener billeteras Y para mí ya es old school tener billeteras ¿En serio? No ¿Tú tienes billetera? Sí, sí Pero tú eres un tipo, tú representas a un tío, chavo Ay, billetera todavía de... ¿Ah? De taxista De taxista De viejo jeropa De billetera Yo tengo como una billetera, pero nunca la uso Siempre está en mi carro, en mi cajón Nunca la muevo Entonces no es una billetera, realmente Es como una... Es un... Es un tarjetero Es un tarjetero que lo tienes guardado ahí Es un tarjetero, sí Por eso digo que en verdad tener billetera es old school Yo no soy billetera ¿Para qué voy a usar billetera? Para tu DNI ¿Para tu billetitos? No, pero en algún momento sí necesitas ¿Un DNI? Cuando cobras un chequecito, un cheque más O sea, si voy a ir un día a cobrar un chequecito Ah, un cheque más Un cheque más Pero no voy a ir Si entras a una instalación, por ejemplo Te invitan, no sé, Rorro No, no... La América Televisión quiere tenerte en sus instalaciones Ah, sí Y presentas tu DNI Si es una institución pública, si es una institución privada No presento nada Pero en caso de Perú no a pie Perú no a pie tiene que llevar billetera Porque en el micro se para el tombo Y el tombo le pide a ir La gente dice La gente dice No, ¿y dónde llevo mi DNI? ¿Qué es obligatorio llevar tu DNI? No sé No, es obligatorio A mí nunca nadie me pide el DNI en el día En alguna... La única vez que me han pido un DNI La pandemia te pedían DNI, me acuerdo Sí, pero la pandemia No, pero por ejemplo, sí, sí, Matías Mira, acá dice la gente DNI, brevete, brevete, permiso de luna Pero si tienes brevete y permiso de luna Que yo no puedo ser tu vete al polo en tu carro Permiso de un poco más Me dicen Mis pavos municipales, mi alcabala O sea, mira, por ejemplo Yo uso mi billetera por el hecho de que llevo mi carnet universitario Así es el carnet universitario ¡Hala! Billetera te da estilo No, amigo, te hunde el culo Así es el carnet universitario Quiero que por favor, si se puede... A ver, por favor Sobre todo por eso, no, en realidad A ver, acá podemos... Para que la gente piense que en realidad no estoy estudiando Por favor, quisiera que sacan ahí un sticker Miren que se está... De rana joven Doxeadísimo A veces cuando me voy con el puente de Santanita Están haciendo batida Y por seguridad... O sea, no es que agarra tu DNI Pero mira tu DNI O sea, yo sí entendería que algún tomo me diga Oye, a ver, identifícate Porque, o sea Tengo cara de choro Yo lo sé Entonces ya sí me identifico Pero no paro siempre con mi DNI Y la verdad que debería Chau, gracias por esos consejos Muy amable, gracias Si te atropellan es para que te reconozcan, dicen Claro Bueno, yo esperaría que alguien por ahí haya visto un bolleo Pedía... Oh, ¿se ha atropellado a un Mickey Mouse sin orejas? ¿O has entrevistado a uno de los gemelos paletazos? Ah, ya, Aragón Ya, tío Yo qué famoso, corre ¿Dónde iba es el poncho? No, no, ahí no se guarda Lo peor que puedes hacer es... Es tenerlo en una billetera Obvio No, ahí no se guarda Aunque sí se puede guardar, ¿no? Pero para un rato nomás Chau usa tres caras, dice su... No, tres cuerpos Pero si Chau, ya alguna vez ya confesaste sin ningún tipo de asco Que tú vas a pelo más dueño No No, tío O sea, en realidad, dependiendo, ¿no? Me da un poco de miedo a veces A mí no me gusta tener billetera, además Porque la billetera es un... Tiene un volumen Claro Y cuando te vas a sentar, vas a ir a almorzar Pero no te conviene, no te hace más potón Una buena billetera Claro, una vez pisamera también dijo eso Es incómodo para sentar Quizá me dijo, para ver más potón Claro Un billetera Un billetera, pero le meto siete tarjetas Todas las de la doctora aliada Todas Claro, no ¿Usa billetera, señor Toto, o no? Eh... Una cosita No sé si es billetera No, pues... Una cosita que... Otro necesito de los tíos que usan sus... No, sus gustos Mi canguro es eso Todas las de sus tíos que usan su... Mi canguro Mi canguro Su... No, no, no Su correa y acostado acá su billetera Ajá, ya, claro, claro Ah, no No, mis tarjetas en mi bolsillo nomás Listo Eh... Acá Alex Silva dice... Alex Silva dice... Si no tienes DNI aquí en la Victoria Te cargan Me pasó una vez Bueno, yo he vivido en la Victoria Nunca me han cargado Pero... Si hubiera... Si hubiera una pituca Si hubiera una... La Victoria, ahí sí que he vivido Yo he vivido en la Victoria Pará, ¿qué? Fue una tola en Macocapa Ah, tío Estaba viviendo por un ladito Pero he vivido en la Victoria En Isabel la Católica En Isabel la Católica En Isabel la Católica En Isabel la Católica En Matuto 10 Eres de Santa Cata Eres de Santa Cata, ¿sí o no? Te querés de ahí florear Pero te he vivido en la Victoria Santa Catalina Esa vaina huele a San Borja Tío, tu barrio y los olivos Era el San Borja de ahí, tío Ahí la dejo Ah, porque de repente también hay esta nueva Que le llaman Que precisamente por la incomodidad De la billetera salió la mariconera Ah, ahí Que la llevas acá Claro, ahora hay harto accesorio Porque también he visto Luchu, por ejemplo, usa eso O morralitos O cositas así Por ejemplo, Luchu y el cerro super Me enseñaron que se debe usar cartera Ah, también hay cartera Cartera para hombres Les queda muy bien Bueno, para hombres no sé, ¿no? Ahí está, en este momento Ah, el chavo siempre usa Porque dice que cuando va al chongo Con la famosa riñonera Riñonera Ya, pues ese es el tema Porque mira Cuando el chavo va al chongo ¿Qué le piden? A su DNI en el acto A su DNI No, pero en un telo también te piden Te piden en un telo En un telo también te piden Es más, en un telo se queda el DNI, güey Puta, con esa conversación Recibimos a Koki, güey Ay, qué buena No Causa, ¿cómo estás? Fuerte Qué guapo eres Siempre Tú eres más guapo Amigo Señor Koki González Impresionante ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Encantados ¿Añé? ¿Añé? ¿Cómo están, muchachos? Qué buena borra, Koki, ¿eh? Ah, ¿te gusta mi gorrita? Es de toque fino Sí, sí, sí Calidad Ah, Atari ¿Un juego Atari no? Claro Juegazo O sea, pero un vecino tenía Y nos prestaba a todos Yo tuve mi primera Atari En el año 91 Pero cuando Yo no tuve la consola Que era como de madera Yo tuve el que ya venía Con los juegos incorporados Ah, ya, ya, ya Ya venían con juegos incorporados Tenías tu Pac-Man, tu Frogs Tenías Pac-Man, Frogs Tenías Pelé Soccer Que eran los tres triangulitos, ¿no? Que jugaban No sé si se acuerdan Ese de los tres triangulitos Tenías Punch-Out Que era el de box En Atari Era un buen juego de Atari Yo pensé más por La gente ya arrancó Ya de enfrente La gente ya rey Y dice ¿Es Koki o el flaco grato? ¿Pero tanto ya? No, el dengue merengue te bajó El dengue merengue Me bajó 25 kilos 25 kilos Pero de ahí ya Ya Estoy en 77 kilos hace 4 meses 5 meses ¿Pero cuánto pesabas? A ver, para tener una referencia ¿Cuánto pesabas antes del dengue? Mira Cuando me da dengue Que creo Que creo Que ya había bajado de peso Porque estaba tan gordo Que eso que ya dejas De ponerte en la balanza Claro ¿Te costaba ponerte las medias o no? No, todavía no me pasaba Pero me veía gordo Pero cuando me da dengue En emergencia No, cuando me Te comienzan a ver los datos Te ponen en la balanza Yo escucho que la enfermera No Peso y grita 102 Cuando escucho el 102 Muy aparte Que estaba haciendo No me va a ponerle Y dije No, aquí ya Aquí ya estamos grave Aquí ya estamos grave Y ahora estoy en 77 25 kilos son en total Man ya Pero has intentado O sea ¿Por qué no regresó ese peso? O sea Ya te has dicho Me mantengo acá Me gusta O ya es una decisión Ya compraste mucha ropa de flaco ¿Es una decisión? ¿O más bien te cuesta volver a subir? No, a ver Gran parte es por el cambio de alimentación Porque mi hígado quedó Mi hígado O sea Yo ahorita estoy Soy un paciente hepático Todavía O sea Mi hígado quedó como si hubiese tenido hepatitis Entonces Yo tengo una dieta Hoy en día Donde no como grasa Grasa animal puedo Pero grasa vegetal Aceite no como Nada de aceite Aceite de oliva Para las ensaladas Eso sí Pero Ahí cambió mi dieta Y cero alcohol Y realmente Lo que te engorda Es el alcohol Sobre todo Si eres chelero Te engorda más rápido Claro Yo era mega chelero O sea Yo tomaba más chela Que me era Simpson Tranquilamente Un pollazo a la brasa No puedes He aprendido a hacerlo en casa Receta en casa Me hago el pollazo a la brasa en casa O sea Así de aburrido Así de aburrido Estoy ahora Estoy con mis patas En una reunión Todo el mundo Con su chelas Estoy sacando mi pollito Y yo estoy Tomando con su chelas Y yo estoy Con mi agüita con gas Y una manzana Porque me da hambre igual O me llevo un pan O quequitos saludables Para poder acompañar Pero bueno Estás contento Ah sí ¿Sabes qué es lo pendejo? El otro día estaba hablando Sobre el dengue Primero Qué bueno que hayas tenido La fortaleza física Ah pero sí Qué bueno que hayas tenido De sobrellevarlo Porque es una enfermedad complicada En la cual dicen Que el único tratamiento Es básicamente Paracetamol Para inhibiar Y sufrir una fiebre Que es rompehuesos Totalmente Paliativos nada más El paracetamol Es un paliativo Te dan paracetamol Y gravol Para las náuseas No hay otra Que lo bueno Que el gravol Aunque se hace dormir ¿Y cuánto tiempo Pasas así? Dos semanas Son dos semanas Son dos semanas Porque además Hay un montón de La primera semana Que es la semana Que tiene fiebre altísima A mí no me internaron Pero me dijeron Si llegas a 40 de fiebre Claro Te vienes a la clínica Al toque Llega a 39 6 Yo con 38 Claro Ya estaba Te sientes mal Te sientes horrible Diarrea todo el día Náuseas todo el día Dolor de cabeza todo el día Y llegó un momento En que Ya digamos Como que se me Fue ese malestar Del dolor de cabeza De las náuseas Y comienza la eructiva Porque también Tiene eructiva ¿Cómo es eructiva? Así como tienes Una rubiola Una varicela Te llenas de ronchas Por todos lados Es la segunda Es más Yo llamo a la doctora Que me vio Le voy contando Los síntomas Y cuando le digo Si ahora estoy sintiendo Esto me dice Ah Ya está sentando A la fase crítica ¿Cómo que fase crítica? ¿Qué chica me haces eso? Claro Ya pasé 5 días Que me quiero morir Y ahora la fase crítica Bueno La fase crítica Es la eructiva Te pica todo No puede hacer Absolutamente nada Ahí me recomendaron Me acuerdo Un antihistamínico Para la alergia Para la picazón Y después de ello Quedaron las secuelas Es terrible El dengue no se lo desea A nadie A nadie No pero lo pendejo Es como vivir Con esa sensación De Es como una suerte De Mario Bros O sea ya perdiste una vida Si te vuelve a picar Ese mismo bicho Es bien pendejo salir Bien pendejo salir Claro Claro Yo tuve un muelle Tiene su humildad 6 meses ¿No hay forma De asesinar A todos esos bichos? No pero lo loco Es que hay 4 tipos de dengues Y de esos 4 tipos O sea si Uno te ha picado Pero tú no sabes cuál Bueno A ti ya te va a picar Serotipo 2 Tú ya sabes cuál es el tipo Pero tú no eres capaz De identificar Si ves un sacudillo Por ahí Que ese Te lleve el 1 Te lleve el 2 O te lleva justo El que ya te pico una vez Si te da Si repites plato Es difícil liberarla Ahora parte Repelente Repelente para todos lados Repelente para todos lados Cerrado Manja Yo bueno Si le pongo su pastillón Esa vaina Y repelente Si me pongo medio enfermo Ya ¿Pero tú crees que te picó acá? En Perú Yo no salí de Lima O sea A mi me da dengue Exactamente Yo me siento mal El 23 de mayo Si soy loquito con las fechas Memorioso Y además era el día Que jugaba Alianza Libertad En Matute Es más La última chela Que yo me tomo Me la tomo con Piero Rainutzo Me la invita Piero Rainutzo La última chela Que yo me tomo En Esa tenía dengue Escúchame Afuera de Matute Afuera de Matute Machín de ambiente Piero La novia de Piero Y yo Fuimos a ver el Alianza El Alianza Libertad Y antes de entrar Al estadio Porque Piero es más tacaño Le tengo que decir Oye tú me debes una chela Y encima Compró cristal Ni siquiera Pielce Mi última chela Fue una cristal El man encima Sinvergüenza Sinvergüenza Ese también estaba dengue Ese también estaba dengue Pero le estás dengueado Ya por después Puta que fuerte igual Un saludo para Piero Un abrazo para Hay gente que está Muy curiosa Con varias cosas de estas ¿Pretendes primero Una vez Recuperes tu peso ¿Se puede? ¿O ese daño hepático Ya queda para siempre? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico Todos los meses Yo voy a la clínica Para ver el control Y ver cómo van Bajando las tresaminosas Y todas las mediciones Que tiene el hígado Va mejorando Ya va mejorando Pero todavía No está habilitado Al 100% Para decirlo Pero te ha tirado No sé Una data el doctor Oye en 5 años Te puede tomar una chela Más o menos Me dijo Entre 6 meses A un año Ya van Más o menos 9 meses Pero todavía no Nada Yo quiero estar Yo quiero que de verdad Me digan Ya estás Con el hígado No juego No el hígado No juego Claro Aparte Se lo raro Que se mecha con todos Sí Claro Claro Se lo raro Y también te diría Hay un tema En la cual Pos esta enfermedad Pos recuperación Y tal También un poco La mentalidad cambia Totalmente Ya no es como Ah se recuperó mi hígado Ya la vuelvo a cagar con todo No 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 es eso que es lo que es chavo Claro Yo ya tengo 45 hermano Y hay que cuidar la máquina A esa edad A lo ¿Tú qué edad tienes chavito? 20 Hermano 20 años Escúchame 100 cumplidos 100 Escúchame A los 20 años Te metías una bombaza Te levantabas a jugar fulbito Te levantabas a jugar fulbito Brujo limón Claro Y te levantabas a jugar fulbito El sábado en la mañana Y después A los 20 años El motor está nuevo hermano Pero el motor chavo Ya está cagado también Sí Pero ese es de fábrica No viene Ya le doy la columna Todo al chavo Está pegado con baba Está pegado con baba Mucha gente estaba Que nos dejaba ya Algo interrogantes En lo que anunciamos Tu llegada Y Voy a salirme del tema Dengue Para llevarte otro tema Igual de picante Igual de dengue Igual de dengue Que tiene que ver Probablemente mucho Con dengue Y con picaduras Ayer Gonzalo Núñez Tuvo una llamada Por teléfono Con el técnico De Nicaragua Así es Puta Dejó mucho Que desear En varios Dejó mucho Para pensar Hoy día en la mañana Por ejemplo Se manifestó al respecto De algunos periodistas Sobre todo Se portó mal Pero también Recuerdo Se manifestó Luis Carrío Pinto El marciano Ya Y dijo Una cosa Que me pareció curiosa Y dijo No, no me voy a sumar Al Cargomontón Él Es un gran tipo Gonzalo Puta madre El Cachetó El Cachetó Y luego Más bien Señaló eso Como que Hay una tendencia De las redes A que tiene que ser así La cosa Y que más bien Son ellos los que celebran Y como que culpó Un poco a la audiencia De promover Este tipo de programas ¿Qué opinas tú En qué orilla Te encuentras? A ver Primero Lo más importante De todo El loco Gonzalo Es mi amigo Es mi pata Entonces Antes de que alguien diga Ah, tú dices eso Porque es tu amigo Pongo el parche Es mi amigo Es mi pata Es mi causa Quizás no lo veo mucho Hace tiempo que no lo veo Pero por ejemplo En la pandemia Un día me lo encontré Y eso que te cuentas con un pata Y el abrazo es fuerte Es fusivo ¿Me entiendes? Es lo primero Lo primero que yo digo Ahora ¿Se equivocó? Yo creo que se equivocó Yo creo que se equivocó Porque no es la manera De tratar un invitado De Tú lo llamaste Tú lo llamaste ¿Para qué lo llamaste? Tú lo llamaste Y lo puteas ¿Para qué lo llamaste? Y mira Por lo que conozco a Gonzalo Yo sé que hoy Está pensando y diciendo Sí, se me fue la mano Lo conozco a loco Lo conozco a loco Pero él siempre se queda Con ese remordimiento Pero primero siempre Se le suelta la cadena Y es más La gente sospecha O dicen ¿Por qué esta actitud Tan recurrente? ¿Por qué ahora? Yo siento que Gonzalo Sí me da la sensación Como que Ya algo hay ahí O de repente Ya se comió el cuento De la brutalidad Para mí Sabe brutalidad Dabora Dabora Silvio Valencia Esos son los que se han comido No lo puede controlar ¿Me entiendes? Para mí tú tienes La mejor definición de Gonzalo Que es El Perú-Chile Ajá Para mí esa es La mejor definición Ese es algo Algo se faz Sí, sí, sí Ese es Ese es el efecto mariposa El antes y después Sin duda Sin duda Sin duda Es el evento canónico Ahora Pero loco Gonzalo Está feliz en el mundo De las redes Él está feliz Porque él puede dar Rienda suelta A lo que es Porque realmente Pero coqui Todos facturan de él Ah claro Todos de él Todos facturan de él O sea No es que sea Su plataforma Nada facturan de él De que él vaya Y tenga estos excesos Luego le saquen la mierda A él Y el padre Y luego tenga que Quitar nuevamente En un cierto punto Se vuelve un espectáculo Medio delicado La gente va así Como al circo romano A ver En qué momento Lanza un piedrón más O sea Pero tío La gente aplaudía a Elvis Cantar Con mil pepas encima Y eso no significa Están Usufructuando de él De una manera medio rara No sé Ahí la dejo Yo tengo mucho cariño Gonzalo Me levantaba Yo era estudiante De los dos miles Me levantaba Con la música Eso significa Que ya me está haciendo tarde Escúchame Gonzalo Ajá Como es en las redes Es en la vida real O sea Todos Todos Creo que tenemos Creo que tenemos una forma De ser Con nuestros patas Yo jamás Voy a hablar Es mi estilo Voy a hablar Lo que converso Con mis patas En el interno En privado Ponernos a hablar Frente de una cámara O un micrófono ¿No? Pero Gonzalo sí O sea Gonzalo puede tener Mil defectos Pero es auténtico Él realmente Es el único Que yo conozco Que te digo Este loco es Tal cual en cámara Como fuera de cámara No te ha sorprendido Para nada Para nada Pero no te parece llamativo Que sea la única persona De todas las que conocen Que sea tal cual Sí Porque la gente Tiene que tener matices Esta persona Significa que es tan real Siempre es porque No tienen control Sobre sus matices Obviamente pues Siempre es un monstruo Preguntan acá mucho Preguntan acá mucho Por el pizapelota Del trome ¿Te vas sacando la mierda? ¿A mí me sacan la mierda? Dicen que sí Recién me entero hermano Pero lo que pasa Es que él nunca dice nombres Es que a ver El pizapelota Es la manera de escribir Que tiene que es Este Graciosa Porque a todos Nos daba risa Cuando te decía Por ejemplo Este Y ese Delantero Goleador Que Que viene de Rosario Te iba describiendo Era bacán Era como te iba describiendo Las cosas Te daba risa Pero no tenía ni idea Ese delantero Que está enfocado Ajá Te lo dice Que no te lo dice Claro Pero le está rompiendo El poca de la foca Escúchame Yo ayer me he quedado pegado Viendo los extractos Sí Porque además Porque además Esa generación De Rinaldo Alberto Rodríguez Jugaban juveniles Cuando yo comenzaba Entonces Recuerdo muchas De esas anécdotas Que cuentan Que cuentan En los potas En cada una Y son verdad Ese grupo Era lo máximo Tienen una cantidad De anécdotas Alucinantes Pero la pregunta es ¿Ya se les va a acabar Los invitados O todavía tienen pará Eso es lo que yo temía Se les va a acabar Pero todavía tienen un montón Por ejemplo Rinaldo y Budo No son tan chéveres O sea Las anécdotas Las tiraron ellos O sea Tal cual Lo que me hicieron Rinaldo y Budo Te dan contexto Para sacar Yo creo que los invitaron Para que Para hablar de ese momento Para que simplemente Oye ¿Te acuerdas el día Que estuvimos en Claro ¡Ay! Cada uno disparado Lo que pasa es que Son 84 La famosa Generación 84 Del fútbol peruano Es Coqui González Como está con gorra Dice Porque han invitado A Marc Vito Ahí estamos No, no, no Tengo el pelo largo Claro Un poco de respeto Por favor Me lo han dicho Ya me lo han dicho Marc Vito Sí, ya me lo han dicho Sí, sí, sí No me agrada mucho Pero caballero Mejor no decirlo Porque siempre Te la dicen más No te la dicen más Claro ¿Sí le entrarías a Keiko O no? No ¿Por qué? Un trabador de verdad Está súper También parece Una mujer guapa Está en su prime De repente te puede parecer El mismo diablo Pero no deja de ser guapa ¿No has tenido a veces Una pareja con la cual En un momento Están peleados Y como que ya No quieres saber nada de ella Van a terminar Y ahí el sexo es más rico? Rico De repente Eso te pasa con Keiko No lo sé ¿Qué hago a cabo? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace? Si no se va a hacer No sé Se paras y te vas No sé qué decir No sé cómo reaccionar A este tema Oye No todo eso Pero Con parte de tu inclusión De redes Es que Primero Creo que un poco más tímidamente Pero cada vez Con más regularidad Y el otro día Estabas parando pecho Al proyecto este De De No Somos TV Que tienen un panel Que digamos De varias personas Y ya tenían 7000 y pico Tú estás en 4000 A la misma hora Mi caballo Coqui Bien Bien Mira Celebramos Celebramos Es más Que ha venido Leo Trabajamos juntos En el proyecto Es más Yo soy sincero Hemos venido a sapear Porque queremos crecer con ustedes ¿No? Más o menos a ver cómo están Porque todo lo tenemos en mi casa Yo pensé que habías traído al volante del Madrid Emerson Nosotros comenzamos este proyecto Es más Comienza el proyecto Y casi se interrumpa Por el tema del dengue Cuando 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 comenzamos con esto Están pasando cosas Ahí me da dengue Como decía El 23 de mayo Me dan de alta el 6 Me dan de alta el 7 de junio Y están pasando cosas Comenzó el 8 de junio Y nosotros comenzamos Hacemos el programa en mi casa He habilitado ahí un Que era mi escritorio Como un estudio Y poco a poco Por ejemplo Todavía no tengo vidrios antirruidos Ajá Entonces Jodo a los vecinos De todas maneras Los fastidio Porque encima en verano Hay que hacer el programa Con la ventana abierta Y aparte El fútbol Te pone a gritar Es pasional Claro Es pasional Te pones a gritar Hablando de pasional ¿Por qué tienes En tu micrófono El 1924? Ah Porque ese micro En la tarde Se lo cedo a Jonathan Strauss Y Jonás Gran hincha crema Ah Y el que dice Que respeta a todo No respeta a nadie Y puso su sticker ahí En realidad Ni siquiera lo he visto La verdad no Como soy ciego Me llamó la atención Me llamó la atención Me llamó la atención Esa es la única que tiene Un sticker Si En este momento Lo arranco No mentira Si es para que Jonah sea feliz Yo lo dejo Si claro Jonah No se Está de vacaciones No contesto a nadie Paría porque saquen ese sticker Pero solamente por joder a Jonás Nada más Que no contesto a nadie Nada más Obre Jonás está de vacaciones No contesto a nadie No contesto a nadie Y no contesto a absolutamente a nadie Son de los que se toman vacaciones Pero yo quisiera Yo no tengo ese valor Yo no tengo el valor De irme de vacaciones Y dejar mi teléfono No le contesto No, no tengo ese valor De ese Ya más me aburro Tal cual Pero ahora que se aburre De repente tiene su propia isla La isla de Jonas La isla de Jonas No tío Creo que también tiene el centenario ¿No? ¿Qué? Supo que Centenario 100 años Ya pero no sea pesado No, no sea pesado Vamos a llegar a ser pesado Tío, es lindo Lo lindo sería que te arruinemos la fiesta Es lindo que un equipo En su centenario Campeonet Se me dice Oye, Alianza va a campeonar En su centenario Y yo diría Está bien Ya lo hizo pues Con exidio Está bien que fluyan Con churliza Claro Dime si no es un lindo momento Melgar Melgar lo hizo En su centenario también No sé ¿Y tú no quieres que la use A campeonato centenario? No, lo va a hacer tampoco Encima con ese Encima con ese equipo Que tienen ahora ¿Quieres pelear? No, chavo No te pasa Me parece que Alianza está bien ¿Vin qué? No, no está bien No, no Tampoco no hay que metir Ya Cero por ti Ya se viene Chavo Está flaco ¿Tú crees a ambos equipos En la Libertadores? ¿Lo ves con un poco de esperanza? ¿Lo ves con...? Los Alianzas es una incógnita Porque han armado un plantel Pensando en... A ver No nos metieron el floro Porque no, no es floro O sea Armaron un plantel Indicando que van a cambiar La manera de jugar Que van a cambiar El estilo de Alianza Lima Que siempre van a proponer Que van a salir a jugar En todas las canchas igual Y que básicamente Armaron un plantel Por el aspecto físico ¿No? Eso es lo que vendieron Que no han tenido Doble discurso Mantienen eso Y en la U Yo sí veo en la U Que la U mejoró el plantel Con respecto a la temporada pasada ¿No? Yo creo que la U mejoró el plantel A pesar de que... Fue alguien muy grande Como Piero Que estaba funcionando muy bien En la U Y llegó alguien como Regaray Que bueno No ha dado las garantías Sí creo que igual en el sorteo A la U le toca Un poquito más manejable De alguna manera Vi el otro día Que estás analizando Precisamente el fixture Y ahí también pensaba Y decía Oye Competirse podría De repente ¿Quién la tiene más fácil? Mira Siendo cruel Y siendo más fácil ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la Libertadores En los últimos años Si los sorteos eran Tú dirías En el Bombo 1 Gigantes En el Bombo 2 Otro grupo de gigantes En esta oportunidad Tienes un grupo De la U Y un grupo de alianza Donde no hay Esa repetición terrible Que era brasileño Y argentino Claro Ahora tenemos Solo brasileño ¿No? Ya Ok Cuco Campeón de la Libertadores Y Botafogo Con todo lo que he invertido Pero no tenemos No tenemos ese tema Del Brasil-Argentina Que daba miedo Tienes el EDU Pero seamos sinceros Si tenías que escoger Un rival del Bombo 1 Era Peñarolo El EDU Y a la U le tocó El EDU El campeón El campeón de la sudamericana Después Tenías en el Bombo 2 Para elegir Elegías Junior ¿O cuál elegías? Del Bombo 1 No Junior Estudiante de la Plata Barcelona Escogías Junior El gran problema Por así decirlo Que tuvo la U El sorteo Es Botafogo Que te toca un equipote Como Botafogo Que ha invertido Buen billete Encima los equipos brasileños Tienen más plata Que los batidos Olvídate Demasiada plata ¿Qué opinas Algún día conversábamos Acá que salió una idea Que para poder competir Con digamos Las grandes inversiones Y el billetonazo Que tienen los equipos brasileros Que se arme así Como una especie De esta Famosa Ley Bosman En Europa Pero con los países Del pacto andino Entonces que ninguno Pase como extranjero Bueno pero Esa es una buena idea Esa es una buena idea Pero en realidad Allí Ya se protegió La FIFA Porque lo de la ley Bosman Que se da en el 95 96 Fue un error Por así decirlo Que le pasó Porque la Unión Europea Permitió que los futbolistas Fueron que los trabajadores Europeos puedan Distribuirse por los países Europeos Y fue un futbolista Belga Jean-Marc Bosman Que el quiere ir a jugar A Luxemburgo Y dice Oye yo no voy a ocupar Pase extranjero Y a Luxemburgo le dicen No porque si la regla El fútbol Perdón Ley europea Y cuando la UEFA Se da cuenta De que el juicio Lo iba a perder Le ofreció más de 10 millones de dólares A Jean-Marc Bosman Que era un jugador De segunda Tercera edición En ese billete En esa época Era un billetazo Pero además Era un jugador Que no tenía La posibilidad alguna De ganarlo en su vida Jugaba en la segunda De Belga Y que él se iba a jugar A Luxemburgo Era como Coqui En la Pacífica Y eso peor Y llega la UEFA Y le dice Te ofrezco Pero quita tu juicio Porque sabía Lo que se le venía O sea la UEFA dijo Perdemos este juicio Y se nos abre el mercado Y nos jodemos Y bueno Pasó lo que pasó Y ya Se protegió el mundo Para que esto no ocurra Porque si se arma Esta ley En los países andinos Podría ser Ya está protegido Ya no podría ocurrir Puta Ya no podría ocurrir Entonces siempre vamos Estamos atacando No Es que Brasil Se ha desprendido mucho Mucho Se ha desprendido mucho Porque es otro billete Y al final Uno puede de repente Caer en esa famosa Frases cliché Pero son 11 contra 11 Podemos luchar Vamos Newpy Ra 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 A ver Vamos a ser bien sinceros Son 11 contra 11 Peta yendo con Richie Lado Escúchame Ayer Ya que hemos hablado Del podcast de Jefferson Y de Escucharon la parte Que habla Alberto Rodríguez Cuando juega Champions Y que dice Me comí 6 El partido con Arsenal Y Jefferson en un momento Dice Pero pasa piola Dice Paso Ahí te paras comiendo Boliadas Lo dice Jefferson Ni los ves Ni los ves Sorteo de Champions Y de repente Se metió a la Champions El Hugo Doretz Y le tocan el sorteo Real Madrid ¿Tú crees que los hinchas De Hugo Doretz Dicen Somos 11 contra 11 Y vamos a ganar la Champions Hay que pensar en grande Nunca De vez en cuando Aparece un Dulanto Sanguinetti Porque eso es lo lindo Del fútbol Pero esa pequeña casualidad No marca Lo más gracioso Es que ese partido El anecdótico del Sheriff Igual el Real Madrid Termina puntero El Real Madrid Termina puntero en su grupo El Inter terminó Segundo en el grupo Y el Sheriff Por esas victorias Se metió A competir al Europa League Que después quedó eliminado Que para el Sheriff Era un montón Es más Para el Sheriff Ya meterse a la etapa De grupos Era un sueño Ya entrar en la etapa De grupos O sea El Sheriff Era excepción Para Alianza Sumar un punto Ya es No No Para Alianza Mira Yo te digo Alianza Alianza contra Colocolo Y Cerro Porteño Tiene que ganar El Lima No sé si clasifique Si no clasifique Pero en el salto de calidad Que tú tienes que dar Para competir Ya no puedes A ver Colocolo Tiene un presupuesto mayor Pero En Lima Tienes que ir a ganarle Intentar al igual Que Cerro Porteño No son tan O sea Tú esperas Una alianza Que al menos Cierre con 6 puntos Con 6 puntos En el peor de los casos Mira Con 6 puntos Podríamos estar hablando De que hay una mejora La temporada pasada Hizo 4 puntos No clasificó Ya Pero con 6 puntos Si se mete a la sudamericana Como mínimo No siempre Pero Pero tienes chance Tienes muchas chances Tienes muchas chances Pero chavo Tú apuntas a que A octavos A octavos de la Copa Libertadores Ya está Ese es el niño Por presupuesto Es el niño de talleres Ahora Agua de talleres Es el chavito O a mí tú Pero le están utilizando En horas locas No, ya le están quemando Ya lo quemaron Ya lo quemaron Pobre niño No le dejan Tienes la voz ronca Olvídate Ya no la paga Ahora salen Y los comerciales de muebles Salen en todos lados Pucha Me parece Casareto Cuando imitaba a Vaters Que no? Cuando salía Tenía que salir En el francotirador A él parece Estoy cansadísimo El chivolo Por el chivolo Ya lo van a hacer Como chacaloncitos Oye, chacaloncitos También, tío Eso fue la mierda Pero ya ahora Agua, chacaloncitos Se ha reinventado Chacaloncitos Como cantante de salsa Ah Bueno, que le vaya bien Sí, salsa peliquera Ustedes acuerdan Que había un hincha peruano El niño cóndor Claro, hay Pero ya no es el niño Ya no es el niño Ya no es el niño Ahora es adolescente Ahora es cóndorazo Ahora es cóndorito Claro, pero ese niño Viajaba a todos lados Ya le cambió la boya Ya le cambió la carita Ya le cambió la carita Ya va a ser papá Ya va a ser papá Pero sigue viajando Sigue viajando El niño cóndor Y el hincha israelita Sigan viajando El hincha israelita Sí es Me parece que va a ser El único eterno ¿No? Porque lo veo siempre Pero el que lo cagaron Fue el doble de Gareca Ay, 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 ay Ese día que muera Chile De Gareca peruano Así lo cagaron Se tiene que ir a Chile De todas maneras Se tiene que ir a Chile Pero ya habrá otro Y el que también perdió Fue el imitador de Cueva Claro, sí Ese también perdió Porque además Cueva Pero él sale en la serie de Guerrero En la serie de Netflix de Guerrero Como Cueva Esa va es pendeja Pero ¿sabes qué? Me pareció más pendeja Tío, el huevón que hace de Farfán El huevón que hace de Farfán En la película de Farfán Pero en una película En la película del Capitán América Tony Stark no puede ser Y se viene la miniserie Se viene la miniserie de Jefferson No Se viene la miniserie de Jefferson El 10 de Jardín Si es, tío Si es el doble de buena Si mejora Si mejora en proporción El doble de lo que es la película Igual va a ser una serie mala Así te digo lo que hay que cambiar Sí, claro Así te digo lo que hay que cambiar O sea, Jefferson, huevo Mira un día este video Llama a tres mogones Que sepan algo de visual Y si te tengan mucho cariño Como yo o muchas otras personas No te pueden musicalizar tu película Con We the Lion, hermano ¡Sas pendejo! Jefferson, ¿está corriendo? El Salvador de Cali, ¿está? ¡Falda! ¡Hey, wey! ¡Sas pendejo! ¿Dónde está la quimba? El tumbao Claro ¿Dónde está Michael Languens? ¿Dónde está Michael Languens? ¿Dónde está Michael Languens? Claro, vestido Porque además Jefferson Se ha criado con música peruana Se ha criado con música negra ¡Oh, y su mamá bailando! ¡Claro! ¡Claro! Así no es, ve, Jefferson No me cambies Es tan mala esa peli Que hace que la de Guerrero Parezca buena Sí, la de Guerrero Es un poco mejor Pero bueno De repente tiene la oportunidad De mejorar en su serie Todavía no la hemos visto, ¿no? No, se viene recién Recién le van a comenzar a grabar La miniserie ¿Desde que era niño? No sé Porque yo me he enterado De casualidad Porque lo que pasa Es que las series agarran Un espacio-tiempo Claro, agarran un periodo Y habría que saber Si es una serie Como para señal abierta O para streaming Claro Ya, pero ¿quién sería Forfán? ¿André Vici? No, pues no Sea gracioso No Así como hicieron con Guerrero Fue Guerrero, Nico Ponce Y a todos No, no, no Si Guerrero es Nico Ponce Forfán Tenía que ser Y Amacharo es Denisse y vos Vamos, pa'lante Así es, vestido ¿Dónde está mi gato? ¿Qué pasa es Guisazola? Ah, ese tiene que salir, tío Personajón, quizás sola La Casa de Lejita Saludos para La Casa de Lejita ¿Qué personaje, Guisazola? ¿Quién? ¿Toni Montana? Sí, claro Es más, estoy ahorita a dieta Porque quiero tener el look de Tony Montana Ese era así de loco de Chibolo 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 Ese es mejor Pero lo que, ¿saben qué? Lo que jugaban esos jóvenes de menores O sea, la 8-4 de Alianza Lo que jugaban era Es que eran re contra Chocolateros, ¿no? Olvídate, Guón Olvídate Era un equipote Mira, Exa Rosales Tapaba Estaba Lalo Uribe Martín Tenemás Seguramente lo recuerdan Uno que no deslumbró mucho Máximo Osís Después estaba el otro No, el otro Guisazola Los 8-3 Estaba Rinaldo Cruzado Carlos Fernández Roberto Guisazola La volante era Roberto Guisazola por derecha Rinaldo Cruzado Carlos Fernández De volante centrales Y abierto por izquierda Yair Céspedes Delanteros Jefferson y Paolo O sea, era 4-4-2 Sin 10 Con 2 bien abiertos Y Jefferson y Paolo adelante ¿Pero Guisazola no era de 9? No, Guisazola era volante por derecha Bien abierto Porque dijo que Chivolo Lo ponían de 9 Pero no le gustaba De repente bien Chivolo Pero yo digo La sub-17 La sub-20 Y encima en esa época Yo hacía sangre azul El programa de CMD Que era el programa institucional De Alianza Entonces tenía que cubrir menores Y paraba viendo los partidos Los entrenamientos Puta, era una maravilla Maravilla, maravilla, maravilla Han hecho goles Y no es broma Donde de repente Quedaban en la concentración Ya Vamos a hacer un gol Sin que caiga la pelota al piso Por ejemplo Y lo hacían Que lleguen a los Globetrot Puta, vos Era una locura Era una locura Eso me pone más triste Me pone más triste De que solamente dos Hayan trascendido de esa manera Jefferson y Paolo Y Paolo, ¿no? Bueno, pero a ver A ese nivel ellos dos A ese nivel Cruzado también Cruzado también Cruzado Alberto Rodríguez Cachito Ramírez Bueno, Alberto Rodríguez A ese nivel claro A ese nivel de esos dos Bueno, Alberto Rodríguez Se ha jugado Champions Sí, claro Claro, Alberto Rodríguez Jugó una final de Copa UEFA O sea, en Braga Y en el Benfica también Claro En el Sporting Club En el Sporting Club En el Sporting Club El equipo de Cristiano Creo que hasta pudo llegar Un poquito más Sí, justo me estaba acordando Lo que decía Porque al Schalke En una Copa En una Champions Le toque el Real Madrid Y el Real Madrid Le mete cinco Creo Claro, claro, claro 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 Y Cristiano se pasea Mete como tres goles Sí, el Real Madrid Se ha goleado al Bayern Claro A un Bayern de Pizarro Aquella vez que Pizarro Salió con esa declaración De vamos a meterle cinco A esos payasos Se comieron una goleada Se metieron Se comieron una goleada Se agarras un equipo Que está bien O sea, casi todos estos Compadres Pizarro Están bien físicamente Todos son unos animales Y encima que estén bien En nivel de chocolateo Ya no hay forma Pero no, ya miras nomás Claro, ya es otro deporte Ya no te quieres perder Tú como defender No te quieres perder los goles Volteas Volteas, no vas a perder Bueno, bueno Claro Pero ahí en primer nivel Estuvo el modo Rodríguez Alguna vez Dale Ahora ya el nivel De jugadores peruanos En Europa Estamos mal Estamos bajazos Pero quién sería El number one Ahorita Tapia pues, ¿no? Ahorita Tapia en Celta Y la Padula en Cagliari Son los dos Que están en Liga Tokio Vieron los Pumas Ahora, escúchame Acá Acá En este programa Acá en este programa Han ninguneado La Liga Mexicana La han ninguneado En este programa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La han ninguneado La Liga Mexicana Le lleva No un año Le lleva 400 siglos De ventaja A la Liga Peruana Siglos Pero en la estadística Me ha salido Cállese, cállese mamón Ya A ver Chavito Dame un argumento Uno solo En la estadística Un solo argumento Donde la Liga Mexicana Se ha superado a la peruana Uno solo Ninguno Ninguno Pero en la estadística Me dice Pero en lo que pasa Es que en una estadística No, en la edición Chavito De pura pasión Chavito De pura pasión De la federación internacional Estadística Y fútbol Histórico No sé cuándo En teoría La peruana está mejor que México Eso es mentira Eso es mentira Yo sí creo que la de México Es mejor Sí creo que la de Estados Unidos Nos vende humo La de Estados Unidos Porque Estados Unidos Busca el espectáculo Y todo ese tipo de cosas No creo que la Liga de Estados Unidos Digas Ah que mejor que la Liga Peruana Es la Liga de Estados Unidos Pero Quien Digamos Quien empezó repatriando Cracks de Europa Fue la Liga Mexicana O sea Yo recuerdo Que ha venido Este francés Que juega en Tigres André Pérez Guiñac Es un animal Claro Llegó a la Liga Mexicana Y también Así ha llegado Guardiola Vaquero Escúchame En los noventas François Oman Villic El caberunés Que le hace el gol a la Argentina Juega en la Liga Mexicana Tiene una chalaza Tío ya no hay Cameruneses y africanos En la Liga Peruana En un momento Cada cierto tiempo había El primer africano Que llegó al Perú ¿Quién fue? Prince Amobago No Benji Se llamó Benji Neaxor Que vino a Muni Un nigeriano ¿En qué año? En 92 ¿Y fuiste a cubrirlo? No Fui al estadio A verlo Chibolito Porque en 92 Está en primera secundaria Claro En 92 Está en primera secundaria ¿No fue creado En un mundial sub-17 Que un grupo de africanos Se quedaron? Esa es parte de la leyenda Ese es un mito En el sub-17 del 2005 Pero el primer africano Que llegó al Perú Fue ese en el 92 Prince Jojo ¿No? Y después Se hicieron Se hicieron famosos Dos que trajo Se ponía tres chimpunes Que afuera a la Bicañaña Levo Moruli Canga Nascenza Ah, claro que sí me acuerdo Que lo trajo El Trotamundo Palacio El Trotamundo Palacio Es más Es que hay una jerga Que Oh, ¿dónde estás? A Canga Nascenza ¿No? Porque era Canga Nascenza Y se sacó una jerga Con Que después Levo Morula Viene a jugar al Perú Y después juega el Mundial de Francia 98 Manja Claro Prince Amohaco es después Prince Amohaco llega Prince Amohaco llega a probarse a la U En el año 97 ¿Pero por qué alguien lo trajo? Porque en fin Lo trajo Juan Domingo Piñeri El empresario de Ñol Solano Manja ¿Cómo lo trajo? ¿Cómo lo contactó? No sé Pero termina en Muni Y después termina en Cristal No, termina en Cristal Termina en Cristal Se prueba en la U Con Bricic en el 97 No pasa las pruebas Y va a Cristal En Cristal llega a la final De Libertadores El famoso ¡Guay! ¡Guay! Y demarcarían Cuando lo expulsan Contra Racing Y después de que en Cristal No continúa Va a Muni En el 98 ¿Te acuerdas de Universitario Trae a Hondureños? Claro Que trae a Obando El niño Obando Y Dolmo Flores El demonio del Caribe El demonio del Caribe El niño Obando Y Dolmo Flores Ahora Para cerrar a los africanos Había un Yancuba Cezay Yancuba Cezay Vino a jugar Espera que De la provincia Alías Atlético Alías Atlético Yancuba Cezay ¿Y de dónde era? Era Espera Ahorita te digo Puede ha sido nigeriano De Guinea Me parece Pero hay otro Hay un nigeriano Pero Yancuba se quedó Váreas temporadas Se quedó Váreas temporadas Hay uno Mira se me está yendo el nombre Que Juega En estudiantes de medicina Se me está yendo el nombre Miércoles Y secuestra la maleta Con el dinero de los sueldos De los jugadores No De un pirata Que tal joya Escúchame Debían el sueldo A los jugadores Debían el sueldo A los jugadores Y llegó el presidente Con el maletín Con el dinero Este Busca en internet Está la historia Dacoy Angobaldo No no Kofi Dacoy no Te digo Esto que te estoy contando Es de 2001 Este es en el año 2001 Y este juego nigeriano Martín No 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 2001 2001 Le quitó el maletín Le quitó el maletín al presidente Y se encerró en el cuarto del hotel Porque a él le debían tres meses Y quedó con todo en dieta Se amotinó Se amotinó en el cuarto del hotel Porque quería todo su sueldo Todo Al final Lo logran persuadir Y bueno ya Pero obviamente le resolvieron el contrato Jugó en Huanca Y en Estudiantes de Medicina 2001 No me acuerdo el nombre La gente está tirando nombres Canga, Nacega No 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 Tachala Tachala ese que este Es de Wakanda Pé gracioso En el 2001 Te lo juro Jugó en Huanca En Huanca La gente sigue tirando el nombre Y en Estudiantes de Medicina Pero se me ha ido el nombre Ese es el caso del africano más ¿En Aoro? En Aoro Tunde en Aoro Tunde en Aoro No, en Aoro Tunde estuvo en la voz Sí, no, no Tunde en Aoro Es un nigeriano En el 2001 Estudiantes de Medicina Huanca Que te digo Se cuestró el dinero Se quedó con el dinero Se quedó con el maletín del sueldo ¿Quién? ¿Chalón? No, no hay cara La gente ya empezó a mirar Canga la chala Pero en el Perú Han venido una cantidad de casos así Históricos, terribles MKS Hugo MKS Hugo Ese es MKUsego MKUsego Exactamente Que antes de venir al Perú Había jugado los Olímpicos De Atlanta 96 Los datos de Koki En MKUsego Picantes Claro, claro, claro Ya, porque también la gente dice Pensé que era el nigeriano Saca Oro Primo El Ucho No, no No, claro Saca Oro Locro Duro Ahí dice Enganga Locro Duro Y viene con tres chupones Claro Dice que se le pone tres chupones Saca Oro Enemá Claro Enemá Saca Oro Enemá Saca Oro Enemá Saca Oro No Quienes que lo quiero De nueve la luz Claro Claro Se pone tres carilleras Enemá Saca Oro Tío, qué fuerte Oye Tú Sí conoces Una vez pasada Nosotros nos metimos un contrasuelazo Estábamos más perdidos Tú sí conoces Talentos de la selección de Nicaragua Que están llegando La verdad Que es muy pocos O sea, conocerlo no Hemos tenido que investigar Hemos tenido que averiguar Investigar ¿Están viniendo con el plantel? Digamos ¿Con lo mejor que tiene? Sí, sí, sí ¿O es un combinado nacional? No, no están viniendo Están teniendo lo mejor El técnico con el que se pelea Gonzalo Fue un jugador Sotea Eh, chileno, ¿no? El fantasma Figueroa Que mucha gente le decía Elías No, Elías Figueroa No, Elías Figueroa Crack de cracks Es ese nivel teófilo cubía Y te aseguro que en Chile Te dirían más Ya, claro Porque ganó tres veces El premio de mejor jugador de América Siendo zaguero central Ya Pero el fantasma Figueroa Que es el técnico de Nicaragua No, porque encima Creo que Creo, creo Que Gonzalo no sabía Porque es loco O sea, el técnico de Nicaragua Esa pelea que ha tenido con Gonzalo La ha tenido durante toda su carrera Contra futbolista Se freaba con los rivales Con los árbitros Goleador histórico de Morelia Un delanterote Un delanterote Pero el Chavo no ve la Liga Mexicana Entonces no le gusta No puedo hablar de él En Liga Mexicana no pasa nada No puedo hablar de él Encima como que es incongruente No es el Chavo que no le gusta la Liga Mexicana Y además el Chavo Sí, sí, sí Y al Chavo no le gusta Su viejo ha sido el Chavo No le gusta Piero Kif Dice que no Que Piero Kif No, Piero Kif No, Piero Kif también Entonces estoy de acuerdo Que le suban tantos sumas Ahora, sí hay que decir Que en las últimas actuaciones No le ha ido O sea, no ha tenido hasta ahora Yo siempre lo dije Lo dije en el grupo desde siempre Pero nadie me hacía caso Pero... Pero déjame ilusionarme Con algún jugador Estoy mal ¿Sabes por qué Piero Kif Abajó su nivel? Es mi hipótesis Y... Yo te digo Sí, mira A ver Por una hembrita No No, no, no No, no, no Ahora, para el tema del chisme Sería lindo Sería lindo que sea así Pero no Es porque lo están haciendo jugar De lo que la gente peruana Pide que juegue De 10 Y Piero Kif No es 10 Desde que lo pusieron de 10 en Pumas Perdió el puesto Él es Piero Kif Cuando nació El doctor preguntó El papá preguntó ¿Qué es? Niño, niña Interior por izquierda Eso es Piero Kif No es ni 10 No es enganches Interior por izquierda Y en Pumas La venía rompiendo Interior por izquierda Lo ponen de enganche Y no rinde Porque a él le gusta Venir de atrás con la pelota Escúchame, pero el no No lo va a poner De interior por izquierda Claro, si lo conoce De interior por izquierda Claro, y aparte Le ha dado harto resultado Claro Como Riquelme Como Riquelme en Barcelona Eso es abusivo Me da Ya, no, no Digo nomás No me caes el programa Chao Digo nomás Por sus estupideces Flor Pileño Digo nomás Lo están comparando Que hubo un presuposición Digo nomás Chao No puede A Koki le ha vuelto a dar el dengue Le ha vuelto a dar el dengue Por tu culpa Le va a pegar el mismo sacudo Que malo No seas malo No puede comparar No puede Juan Román Riquelme Está más allá O sea, pero la mente Es mi ídolo No, pero lo hizo jugar de extremo Este Bangal Bangal Le malogró la vida un poquito Un poquito Bastante Pero tuvimos que irnos Porque Koki se paró Y le metió un cachetadón en vivo No queríamos mostrar estas imágenes No queríamos que esas imágenes se vean No hay violencia Una de las caras del chavo está morada Una, una Pero no se ve Acá no se ve 20 años tiene chavito Yo pensé que tenías más En serio Te lo juro Te lo juro Es normal Te lo juro Yo pensé que tenías más Mira, en algún momento Yo pensé que tenías 28 Ya cuando te vi en tu baile Con tus movimientos Dije, no, es poco menos Un poco menos Tiene 25 Pensé que tenías 25 Dieron que hablar esos movimientos Claro Ese baile Ese baile ha sido ¿Han hecho stickers con ese baile? Deberíamos Ustedes como grupo Deberían tener stickers De ese baile Sin duda Porque además Ese baile puede reflejar Cualquier Esos stickers Te sirven para responder Cualquier cosa ¿No? Para responder Claro Es un movimiento Y cualquier cosa Puede salir De esta manera Y mañas también A los dominicanos Esos son más difíciles De ubicar todavía Mariano Díaz Mariano es el más conocido ¿Cuál? ¿El del Madrid? Claro, Madrid Ya, pero hay uno Que está en Inglaterra También Creo que en el Portsmouth Una cosa así Así es En el Portsmouth Pero escúchame Son equipos Son equipos Que Ya tiene más Pero son equipos Que realmente Son de nivel Más bajo O sea No, 100% Podemos El mismo Pasa como En un momento Se hablaba mucho Venezuela Un nivel más bajo Que Perú Ya no sé Si eso es cierto Probablemente no Pero más individualidades Que Perú Hace tiempo ya tenía Sí, sí, sí De todos modos Y hoy ya dos meses De dominicanos Tiene un... Chivolos talentosos Venezuela Tiene para regalarte Un montón Venezuela tiene un equipo En serio Y ayer con Italia Bien Tácticamente bien Bien ordenadito Compitiendo Bien, bien Venezuela De verdad que bien Estos equipos Realmente teníamos Realmente teníamos chance De jugar con Italia Nosotros Ya estaba el partido Arreglado Ya el partido Con Italia Estaba arreglado Pero no se había firmado El contrato ¿No? Ya estaba ¿El no 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 quiso? No, no, no El partido con Italia Se cancela Antes de que Arreglado Fossati Esa es la verdad O sea Fossati les indican Ese tema Pero ya estaba Ya estaba Toda Ya le habían dado El ultimátum A Perú Que confirme Pero por algunas Otras razones Creo que En temas de contrato Con empresarios Es que no confirmaban El amistazo Con Italia Ahora también me podría Como suerte de abogado Del diablo Me conviene más Para la afición Para llevar a la gente Llevar un Perú Que viene de dos triunfos A la Copa América Que llevar un Perú Que todavía no cuaja Y también De alguna u otra forma Si sabes Como me imagino Ya con la experiencia Que tiene Fossati Que están jodiendo Y jodiendo Con un montón de jugadores Pruebas a todos En estos dos partidos Pero Zonne no está De titular Pero va a entrar Pero la gente quiere a Zonne ¿Y por qué Fossati Tendría que hacer Lo que la gente quiere? Porque para eso Se le ha traído No Se le ha traído Para que Perú Clasifique al Mundial No para que Para que no se entretenga Para que Perú Clasifique al Mundial Para eso lo han traído Es otra cosa Pero para eso lo han traído No, pero Lo han traído Para que haga lo que la gente Quiere que el Reynoso No hacía lo que la gente quería Todo el mundo Decía que sabía más Que el Reynoso Entonces Fossati Dándole ahora Pues no El fútbol Escúchame Eso que acá decir es cierto El fútbol está maravilloso Que la gente sabe más Que los entrenadores Pero además La gente Sabe más que Del reglamento Que los árbitros Claro, también Yo le pregunto Yo un día Y yo un día Te lo juro Agarraría en un estadio de fútbol Y preguntaría Así por alto parlante ¿Quién de los 45 mil presentes Se ha leído el reglamento Del fútbol De la página uno A la página final? ¿Quién? A ver Así a los 45 mil asistentes Incluyendo periodistas Incluyendo periodistas Preguntaría Uno por uno Que aburrido A todos Pero el fútbol está maravilloso Que la gente no ha leído el reglamento Pero te habla del reglamento Es así de maravilloso el fútbol Porque te hablan del reglamento Todo el mundo habla del reglamento Como si lo conociera Y nadie lo ha leído Cuando te viene esa vaina Cuando te compras un teléfono Y te viene Tú bajas Aceptar Aceptar Cuando yo era director En TV Perú En mi época de jefe Pregúntale a la gente Que trabajó conmigo Yo les tomaba examen De las bases del torneo Miércoles De las bases del torneo Te estabas muerto Salían las bases del campeonato Les tomaba examen Era así Mira acá dice Que solamente He escuchado Que ha leído el reglamento A Lehalder Godos Que él sí Puede hablar 40 minutos Pero de repente Se ha leído el antiguo Mira con mi tío Lehalder Godos Viví una semana En Sao Paulo Una semana En Sao Paulo Una experiencia Fijo fue atenderse Alucinante No, no, no Mi tío Lehalder Godos Escúchame Mi tío Lehalder Godos Dormíamos en el mismo cuarto César Vivar Ya El tío Lehalder Y yo Rico Ya Mi tío Lehalder Todas las mañanas Todas las mañanas Se metía a la ducha Salía de la ducha Se llenaba la cabeza De espuma Para afeitarse La cabeza Todos los días Como un beso hermosa Escúchame Escúchame Pero ¿Sabes qué era lo más espectacular? Que mi tío Hacía eso Pero lo hacía calato Y se paseaba por Salía del baño Y luego yo le decía Oh tío Métete al baño Y mi barra también decía ¿Por qué sobrino? ¿No han visto hombres acaso? Y el tío caminaba Calato Calato Con su gran Relato Con su gran relato El tío caminaba calato Con la cabeza blanca Y se iba afeitando Y se iba afeitando Y su caterpillar La cabeza Escúchame Y con el nextel Porque fue en Brasil Todavía existía el nextel En esa época Hablando siempre al taono Un espectáculo Vivir con el tío Una semana En el Mundial de Brasil Una semana Ya han puesto como nodrizas acá No, olvídate No sabes lo que era Pero escúchame Mi tío Tiene siete cheques Pero bien No, fijo Bien Yo no dudo No dudo Bien, 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 bien Bien En las declaraciones del podcast De Farfán y Isasola Farfán Limpia a Pizarro Del caso Golfo Zincas Allí hay declaraciones Medio encontradas Porque algunos lo limpian Pero otros no Pero el mismo Paolo En algún momento lo dijo Él estaba durmiendo en el cuarto Le hicieron masaje Y se quedó dormido En eso del golf Los Incas Que ese día Bueno, Chemo Lo que pasa es que para Chemo Pero le echan toda la culpa a Chemo Claro Porque en todo momento dice El jefe, el líder Claro Era una fiesta Acordada Si no que se hizo Al hacerse público Al hacerse público Por lo de Jaime Bailey Es que Lo que pasa es que A ver Vamos a hablar de fecha Para más o menos Calcular como fue ese tema Perú Le empata a Brasil Un domingo ¿No es cierto? Sí, correcto Un domingo ¿Ese es con gol de Solano? El gol Ese es el gol de Vargas El gol de Vargas El gol de Vargas Con el friday Con frito Con frito Con frito Con frito Con frito ¿Qué es lo que pasó En el colectivo Popular? En la gente La gente Confundió El amparo de Paolo La juega de Paolo Con el tema del golf Mezclaron absolutamente todo Se mezcló absolutamente todo En el recuerdo En el recuerdo colectivo Pero lo que pasó en el golf a ver, lo limpió Jefferson a Claudio pero Jefferson si se metió a su vacilón pero dice que a Claudio lo limpia entonces porque era el líder y tu capitán no puede decir bueno, yo me voy a dormir no, cuando dice líder se habla de Chemo pero creo que Chemo no convoca más a Claudio claro, porque le dice tú siendo el capitán debiste poner que la fiesta no hay excesos, que se mantenga ahí es más, el mismo el mismo Jefferson dice que cuando llegó Gareca y los limpia él se sintió mal se puso mal y le decía llévame, llévame además indica Jefferson que la forajía se entró por la puerta principal no, no, o sea, aludiendo que de repente se les hubiese ocurrido Kuchi y Nani eran los nombres así se llamaban las fariseas yo estaba en Canal N en esa época al ataque yo estaba en el cuarto del costado era N Deportes yo pensé que yo iba a decir yo estaba en el cuarto del costado no, no, no y cuando yo hablaba de AK7 en esa época tenía que presentar los goles por ejemplo de Almería un resumen y yo cuando me refería a AK7 le decía el amigo de Kuchi y Nani porque Kuchi y Nani después los entrevistó Bailey a las chicas que fueron al programa de entrevistó al mozo del Golfo Cintas sí claro y también recuerdo que en ese momento hubiese salido en el Ampai Damichón pero el Chorri lo salva porque compartían la habitación concentraban y Damichón se entera de que hay un juergón y Damichón se pone ya el patalón todo el jean y el Chorri es el que se pone pero en la pared está así como una nodriza y le dice este no nosotros nos matamos por la selección a dormir claro y después y Lobatón pierde por sapo porque Lobatón baja Lobatón es tranquilazo hasta aburrido te diría que es ya es tranquilazo y Lobatón baja de sapo a ver lo que pasaba y en uno de los videos se le ve en el ascensor a Lobatón y por eso también a Lobatón lo dejaron de llamar pero Lobatón no hizo absolutamente nada y ahora lo puedo contar bien porque ya Lobatón se retiró Lobatón no hizo absolutamente nada Lobatón iba a ver los del parque cuando Lobatón era hincha los del parque iba a ver los partidos y ahí pudimos conversar esas cosas oye ¿en qué estarán Pucci y Nani? ¿en qué estarán Pucci y Nani? ya será mamá buena anécdota la que tienen para contar ¿te acuerdas cuando cagamos una eliminatoria? en verdad no son ellas pero estuvieron en ese incidente en esa circunstancia con el pueblo Bailey yo amo a Pucci y Nani bien tío que buena claro claro no a Bailey le encanta también no hay nadie más tiradeo ahora consulta y eso yo sí a ver Jaime Bailey vio todo porque Jaime Bailey se alojaba en ese hotel o sea Jaime Bailey digamos tuvo la suerte de que se le presentó se puso como Michael y vio absolutamente todo y vio absolutamente todo yo trabajo en el Mario y en los hoteles yo he visto juegas de selecciones metiéndose ahí un bandidaje escúchame en cerrona de selecciones no voy a nombrar futbolita porque hoy todo rebota pero en el Mario echalo juego la Argentina de Bielsa la Uruguay con Recova que vino a jugar la eliminatoria en el 2000 2001 fue ese partido vino Ecuador que nos ganó Ecuador con el bolillo Gómez vino acá olvídase vino Vélez entonces eso de que los equipos hacen fiestas cuando ganan o cuando sacan un buen resultado ocurre en el fútbol peruano ocurre en Inglaterra el gran problema de acá nada más era que nosotros hacíamos jugar y no ganábamos hacíamos jugar cuando perdíamos no pero además caímos 5 a 1 no pero además escúchame además ahí la cagan porque hacen ok la primera si sacamos un buen resultado con Brasil pero lo partió con Ecuador el miércoles había partido con Ecuador el miércoles no pero ya quería celebrar el día siguiente no 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 ahí se manejó mal todo pero que Chemo esperaba que seguramente Pizarro salga y decir ya chicos que están haciendo Puchinani a la casa ya a dormir claro y Chemo por qué se había quitado pero Chemo ganó en el TAS también Pizarro ganó en el TAS también cuando le ponen la multa solidaria la sanción de dos años sin estar en la selección claro Pizarro fue hasta la última Pizarro fue hasta la última y el TAS lo liberó o sea Pizarro nunca fue sancionado por la selección no pero también o sea yo estaba durmiendo claro estaba desde cuarto durmiendo me quedé jato con ese problema que el capital no se puede quedar jato y para que el TAS lo libere han visto las cámaras de seguridad del hotel y de todas maneras claro en las cámaras de seguridad del hotel me había olvidado por completo claro del goflos sin casa o sea ya se había ido de mi mente el Perú se paralizó el Perú se paralizó vacilar un montón al Cóndor Mendoza el futbolista es más pipiléptico que otro tipo de profesión yo creo que sí sí por el físico porque estás todo el tiempo es como los SES de guerra que se paran tirando entre ellos también también yo creo que el físico la fama que te da son rockstar pero el deportista también un poco porque mira en los Juegos Olímpicos ponen condones pero con cancha en los Panamericanos arman torres de preservativos porque los chivolos están está con la testosterona en la ceja aparte tiene una energía pebrada escúchame dejando de lado ser deportista o no entre los 20 entre los 17 y los 32 años estás en pindinga todo el día quieres darle la matraca el chavo está con mucho todo el día hombres y mujeres hombres y mujeres somos seres humanos y a esa edad justo coincide con el pico de su rendimiento deportivo y entonces estás en el extranjero estás compitiendo físicamente un avión exacto 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 ¿por qué condenar el sexo? el sexo le gusta a todos al contrario al contrario me parece genial lo que hace no sé el comité olímpico y la gente que organiza los Panamericanos que deja los mochos no pues que deja deja los preservativos para de alguna forma bueno hagan su laray laray pero cuídense pero alguna vez dejaban concentrar con pareja creo que Holanda dejó concentrar con pareja para el Mundial del 74 fueron los primeros que comentaron que hicieron que hicieron eso pero esto de las juergas en los Mundiales Bulgaria cuando eliminó a Alemania en el Mundial de Estados Unidos en el 94 busquen en Youtube está Jordan Lichkov que mete el gol de Risto Stoikov eliminan a Alemania les tocaba jugar en Italia jugaron con Italia no tenían piernas porque después de ganar a Alemania se metieron tremenda bomba con las esposas en el hotel búlgaros eso lo decía alguna vez no sé si el argentino Bilardo pero que las mujeres te quitan piernas claro te juegan los aductores también cuando se hablaba mucho tienes que decir cuando Vargas estaba en Italia que era lo que más seleccionaba ahí la dejo guarda rico pero tío también cuando yo llegué visité Florencia el año pasado lo entendí todo lo entendí o sea vi el amanecer en Florencia abrí la cortina sí el amanecer y dije qué chévere qué lindo amanecer así de haber amanecido mi loco acá tilsa dormía en un costado él comiendo él comiendo él levantado como un tils tío levantado como un león se mete un par de sandías y luego sale a rugir a la ventana puta tío yo quisiera vivir así el loco fue un sex symbol 2008 2009 2010 el loco Vargas era un sex symbol modelo de calzoncillos modelo de calzoncillos tenía todos los músculos un chica y yo claro como el chavo claro hermano el loco también el cóndor Mendoza en el estacionamiento era de roble claro que decían parecía tallado en mármol y que se apoyó contra la luna y pensaba que era polarizado cosas locas que pasan en el fútbol pero ricas al final supongo que esas son las que se llevan pero el gol los chicas que dijiste bien derrumbó una eliminatoria si derrumbó una eliminatoria Farfán no nunca más fue convocado tampoco íbamos a ir pero sí pero no era mal equipo pero en algún momento en la que fuimos a Rusia pensaste que íbamos a ir en la que íbamos a ir en la que llegamos a ir a Rusia en algún momento pensaste que íbamos a ir no pero porque para mí nuestra clasificación a Rusia es un producto fortuito en el fútbol hay fortuitos en el fútbol un sheriff un día legado en los deportes tiene que haber algo de suerte en el fútbol un cienciano alguna vez sale campeón de la libertad eso no es para nada justificación de un trabajo estructural que te permita soñar con que nuevamente va a pasar en absoluto una clasificación de Perú al mundial fue un accidente pero en la clasificatoria que sigue llegamos al es un accidente llegamos al repechaje ¿cuáles son los puntos en mesa? sí claro pero ahí vamos después vamos por partes en la primera porque realmente el fútbol peruano no provocó o no generó ninguna gesta que te haga pensar que esa clasificación era tangiblemente más fácil de pelear o con mejores recursos para pelear que las anteriores de hecho si comparas el equipo a las individualidades del equipo que tenía Gareca los anteriores procesos tenían incluso mejores individualidades Gareca logra hacer un trabajo especial logra convencer al jugador Farfán lo decía ayer también les mostraba estadísticas y tal logra hacer un trabajo tal que el equipo terminó peleando una clasificación con el están pasando cosas claro claro accidentes ahí nace ahí nace que no te suelen pasar y que te estaban pasando aparece lo de Bolivia y Chile que también nos conviven pero escúchame pero ganar en Paraguay ganar en Paraguay y Quito no te parece algo espectacular o sea golear en Paraguay pero te digo que es un accidente en el sentido que no hay un argumento que te haga pensar que puede volver a pasar por ende es un accidente pero si Brasil viene la próxima clasificación y ganamos en Barranquilla eliminatoria el nombre oficial es eliminatoria no te enojes coqui guachafada guachafada de mis amigos hermanos queridos de Movistar guachafada Movistar inventó eso lo inventó Marcarian lo inventó Marquina lo inventó Marcarian Marcarian se tomó un café con Daniel Peredo y le dijo ¿por qué no propones ¿por qué no propones que sea clasificatoria para dar el mensaje de positivo no de eliminatoria y ahí es que compra la idea de Movistar y le hacen llamar clasificatoria pero el nombre oficial porque alguien no me dirá es Qualifier busca el nombre en FIFA en español FIFA en español te pone eliminatoria no te pone clasificatoria pero ¿cuál sería la traducción oficial eliminatoria Qualifier no hay traducción para eliminatoria no hay diferencia Qualifier es Qualifier es Qualifier Terrible CPP ahora sí Qualifier Qualifier pero en la página oficial de la FIFA Rorro apóyame solamente solamente Movistar solamente SMD le decía clasificatoria y obliga a sus conductores a decirle clasificatoria me han estafado dices tú te lavaron el cerebro te lavaron el cerebro acepta yo les escribo a mis amigos que trabajaron en Movistar y les digo es eliminatoria y se ríen y ellos tienen que decir porque la página de la FIFA en español lo tiene eliminatoria eliminatoria página de la FIFA en español porque algunos te dicen el argumento es Qualifier te hicieron la lobotomía te odio Movistar alguna vez alguna vez tenías todavía tienes amigos en Movistar sí claro claro porque hace poco vino Plomo y dijo que ya votaron a todos los de Alianza ahí la dejo ahí la dejo nos votaron a todos nos reunieron en un cuarto preguntaron que equipo eres que equipo eres para izquierda para izquierda ya se van todos creen un poco en las historias de Plomo cree no es que sí obviamente creo en las historias de Plomo porque habría de dudar de su virtuosa palabra ahí está y me sorprende que todavía tengas amigos ahí tengo tengo todavía tengo bueno en las clasificatorias en las que vienen las próximas eliminatorias no en estas en las presentes en las que llegamos al repechaje perdiendo con Australia está bien ¿no pasó algo similar? o sea ¿se repite la suerte? esa es una buena pregunta no yo no creo que haya sido suerte pero si creo yo tampoco creo que es suerte creo que es un accidente no sea porque Perú hizo buenos partidos y en la que viene pasa porque también es su mismo proceso Dani y en ese mismo proceso que Gareca tenía ya un conocimiento previo de un equipo que ya tenía la solvencia emocional y futbolística como para discutir y tal termina compitiendo ese mismo proceso con Gareca yo creo que hoy seríamos mejor pero escúchame vino Reynoso y mete otra inyección y mira el equipo pero yo sí creo que hay un sustento pero yo sí creo que hay un sustento esta sí esta es la más fácil esta es la más fácil de la historia yo sí creo que hay un sustento para debatir que haya sido un accidente en la clasificación o sea si hay un sustento deportivo ¿ha cambiado la estructura del fútbol peruano desde esa clasificación? lamentablemente no el fútbol peruano es más ha retrocedido el fútbol peruano post clasificación al mundial es una mejor liga no al contrario compite mejor en los torneos internacionales nada ya pero a lo que voy es decir que es un accidente decir que es un accidente me parece que le quitas mérito al trabajo de los que sí se esforzaron porque se logró se esforzaron todos garecas los jugadores y en fin me encantaría ser protagonista de uno de los accidentes más bellos del fútbol peruano de la historia de la sociedad peruana quizás igualmente como pasó aquella vez en Ciencianos un equipo con encarte de goleador un tipo que ya iba a peinar los 40 años y sale goleador con Morán con gente que ya había estado en el ocaso en sus carreras es un accidente maravilloso eso es el fútbol por eso me encanta ese deporte porque sé que algún día puede pasar contra todo y el fútbol tiene eso y esta vez ya entendí lo del accidente yo lo tomé de otra manera yo lo tomé de otra manera y esta vez los que no van si son los verdaderos malos de Sudamérica escúchame van 7 o sea van 6 y medio o sea los 3 que no van son los más verdaderos malos de Sudamérica no sé si más que los malos diría que son los que han hecho todo mal claro para no haber ido a estos jugadores o sea realmente vienen haciendo todo mal claro realmente los 3 que no van a ir de Sudamérica para este mundial es como cuando escogían la pichanga y él hace el último el último el chavo así así tienes que sentirte así tienes que sentirte ya queda el chavo ya juego con 5 así te da que sentirte pero tú no crees que Perú pueda remontar en esta eliminatoria para meterse entre séptimo y sexto séptimo y el repechaje creo que es con Cacaf es que además yo no soy muy pro de la convocatoria de que sea Josati el técnico pero no me pongo en el plano como de repente con Aske no que cagaron a la U que era puta madre sino que no me parece para Jonás es la U primero que cualquier otra cosa y él lo dice siempre a mí pero a mí no me parece un proceso serio donde contratas un técnico para dos años o para un poco más es que qué proceso sería serio con Lozano también Fosati no va a estar en la siguiente clasificatoria no le va a dar la chaqueta o sea no tiene sentido tendrías que apostar con un técnico ahora que te vas a encargar de todo lo que viene cuál fue la intención de traer a Reynoso entonces pero escúchame pero lo que están trayendo ahora Fosati es para intentar clasificar el mundial es para raspar es para raspar lo que hay ahora o sea no puedes pensar en un proyecto de futuro o sea la liga me imagino que va a ser el técnico de peor que el mundial el contrato se renueva va automáticamente y de ahí hoy chao muchas gracias tío ya anda a descansar y piensan en el futuro Reynoso ahora sí y regresa Reynoso es probable que ya no quiera a ver yo sí de verdad que con el presidente que tenemos ves bien complicado para ese momento van a pensar en el que Chavo dice con lo que decían hace unos años decían que Reynoso es el mejor técnico peruano hoy día Chavo dice ¿quién es el mejor técnico peruano? y es verdad no es verdad no creo que es verdad que es el mejor técnico peruano no es cosa con mejor presente y bueno no dirige hace casi un año potencial potencial también potencial tiene enorme pero no lo pondría como el mejor porque no ha dirigido le partieron el grupo Chavo no no le partieron el grupo creo que estás estás hablando poco por eso me sacó campeón no escúchame Chicho Salas demostró en seis meses lo que habló de los ya lo dijo Carmen Retuerto otra vez no 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 pero escúchame no 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 pero escúchame no puedes probar no puedes probar lo que estás picón cacareando eso es lo que estás haciendo lo dijo lo dijo Carmen Retuerto perfectamente pero el tema es que Carmen Retuerto me tienes harto tiene que dar nombres y tiene que dar equipos tiene que dar nombres y tiene que dar equipos porque decirlo así nomás pero lo que está tirando ahí su centrito es para claro tampoco no puedo firmar algo que no no pero escúchame pero tú que eres tan hincha de Alianza sabes que gánate con apuesta total un viaje porque no te vas a apuesta total Cerro Porteño vayas a apoyar Alianza Lima contra Cerro Porteño ahí está viaja con la Blanca Azul sorteó cuatro paquetes Cerro Porteño contra Alianza Lima esto es en Paraguay ahí está viaja con el equipo hospedaje dos noches meet and greet con los jugadores y entrada al partido hermoso lo único que tienes que hacer es sencillo vas al Facebook de apuesta total o al Instagram sigue los pasos que te van a decir ahí en los posteos y listo apuesta total oficiador principal de Alianza Lima lindo ver a tu equipo en Copa Libertadores de afuera es hermoso es otra cosa es otra cosa anda participa yo he ido a ver Alianza Copa Libertadores al extranjero dos veces puta que bonito hablar con un periodista deportivo tan elocuente carismático amable gentil interesante y entretenido como Pedro García cuando he tenido chance bueno hoy día también como alguien que manifiesta su hinchaje por ti por ti lo hice contigo lo hice contigo lo hice pero es un poco liberador es liberador por supuesto que si es liberador ahora es liberador si pero también te genera lo negativo que ahora cualquier cosa que yo diga no sé por ejemplo si es penal es penal ah no lo pego tú eres de Alianza pero no te decían antes ya te lo decían antes pero ahora como que ya te lo aseguran pero no te hace también más crítico como Alianza sí claro claro y más yo me he ganado un hate terrible por el tema Zambrano por el tema Zambrano me he ganado un hate terrible de parte de parte de la gente de Alianza pero oyendo yo he ido dos veces de la Alianza una en el 2007 que aproveché para ver a mi viejo que fue Alianza Necaxa en México y la otra en el 2019 Alianza Palestino Alianza Palestino me fui a ver Alianza Palestino con mi primo y con un pata en el 2019 no a chambeara como hincha como hincha ver Alianza perdió no importa pero ver a tu equipo en el extranjero es anda chavito es otro floro es otra cosa vamos Alianza es otra cosa es otra cosa no si eres hincha de la U anda a ver a la U si eres hincha de Cristal anda a ver a Cristal ve a tu equipo si verlo en provincia nomás ya te sientes importante porque lo acompañas verlo en extranjero es otro floro subes subes un par de niveles no llegas a Zaya 3 pero subes algunos niveles claro que si subes algunos niveles vamos a tener otro día Lucho anda ver al Mecaxa deberíamos tener otro día Koki para hablar de todo menos fútbol porque sé que ves su Dragon Ball ves su anime sabe un poco de quien es Prince Joshua también seguramente un abrazo a toda la gente que se ha conectado a esta transmisión Koki por favor despídete yo soy más de escuela antigua soy más Missy Stone Selena Cross no como el doctor Aliaga el doctor Aliaga se va renovando eso es lo que nos aprende claro es que es el tipo que sabe es su materia yo me quedé yo me quedé en los 92 mil en ese tema pero hermano es saludable yo sé yo también me ahorro por el ganso por ese problema claro es totalmente saludable saludo gente linda nos vemos un gustazo un gustazo los quiero a todos gracias hermano por invitarme gracias lindo cierre de semana escúchame voten por mi los premios luces queda una chiquita si pueden si creen que me lo merezco háganlo gente voten por mi los premios luces que hasta hoy día es lo quiero chao 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 la que tengla estamos en ok ok buscando mi toque estamos en ok ok buscando mi eh eh estamos en ok ok buscando mi toque estamos en ok ok buscando mi eh eh estamos en el barrio haciendo la mejor que varios eh no colgo fotos porque las fotos me piden a diario hay maceo en los bolsillos ya no ruego en la que se ha ido ya pasamos a los engreídos porque ahora mami estamos en el ojo empecé a brillar con la cámara tirándome el enfoque no parece real pero es normal que me fuiste el choque empecé a brillar con la cámara tirándome el enfoque no parece real estamos en ok ok buscando mi toque estamos en ok ok buscando mi eh eh estamos en ok ok buscando mi toque estamos en ok ok buscando mi eh eh ay que rico y y y y y y y e y y y y y y y y Gente, pucha, ya no censuren a Toto Lambretón, porque no, no, no me vacile esa vaina. O sea, que él diga nomás y haga lo que quiera. Yo también he estado en un edificio en el cual a mis vecinos no les gustaba cómo ladraba mi mascota, y no por eso, pucha, lo desviví. Déjenlo nomás que ladre como perra, normal. Y saludos para Chavito Singampi, por favor. Hola, Toto, ¿cómo estás? Te habla tu amigo Michael Jackson. Quería disculparme porque la otra vez, sin querer, sin querer, te había visto tu lapicito. Gracias. 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 Gracias.